Bueno, estamos dando comienzo a la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo a través de una metodología que la discusión y el debate que se está dando en la Comisión de Modernización, en la Cámara de Diputados, van en el mismo sentido. Vamos a tratar un temario de 20 decretos de necesidad y urgencia que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictaminado desde el momento que se ha declarado la pandemia en Argentina. Con el cuórum de 13 legisladores que se han validado en la VPN para poder identificar claramente que son ellos los que van a debatir, opinar y son integrantes de la Comisión, empezamos a tratar estos decretos. Vamos a tratar de llevar adelante un debate de no más de 3 minutos para cada uno de los que empiece a exponer cada uno de los decretos y por supuesto que se puede ir expandiendo en el tiempo el integrante de la Comisión para poder desarrollar cada una de las virtudes y el análisis formal y de fondo que van a hacer sobre estas medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional. En primera medida, para que vayan tomando los taquígrafos, el secretario de la Comisión, la lista de oradores, va a hablar el diputado Pablo González, después va a hablar el diputado Luis Petri, posteriormente va a hablar el diputado Pablo Sheldin por el Frente de Todos y luego el diputado Pablo Tonelli. Hasta aquí van a ser las dos primeras, las cuatro intervenciones que van a tratar sobre dos temas, la interpretación del reglamento para poder funcionar de esta manera y en el segundo caso la declaración de emergencia y que va a trabajar el primer decreto de necesidad de urgencia que es el 260, que dictó el Poder Ejecutivo Nacional y el 287. Diputado Pablo González tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Bueno, gracias, presidente. Queremos hacer una serie de consideraciones en relación a la interpretación reglamentaria en cuanto a la forma que nosotros entendemos que debe ser llevada adelante esta reunión de la Comisión de Seguimiento conforme a la ley 2622. La Constitución Nacional, artículo 99, inciso 3, establece que el Poder Ejecutivo Nacional puede emitir decretos de necesidad de urgencia en causas, en circunstancias imprevisibles que hagan imposible la reunión de ambas cámaras. Nosotros entendemos que más que nunca se dan en las actuales circunstancias, con lo cual es los extremos fácticos que habilitan el dictado de los DNU, que se van a considerar, entendemos, que no omiten ninguna decisión. El artículo 25 de la Constitución, en su inciso 32, establece la potestad implícita que tienen ambas cámaras y que determinan que nosotros tenemos la potestad, los legisladores, aquellos que han sido elegidos, de la potestad y la obligación de dar tratamiento a las normas conducentes, en este caso, a poder hacer frente a la pandemia que ha sido así declarada por la Revisión Mundial de la Salud. El artículo 66 de la Constitución establece también la potestad que tienen ambas cámaras y está su propio reglamento. En el caso concreto, la Comisión Bicameral, creada por el artículo 29, deciso 3 de la Constitución, por las legisladores que establece, concretamente en materia tributaria, penal, de partidos políticos y en materia electoral, le da la facultad a esa comisión de dedicar su propio reglamento. Un reglamento que funciona, en principio, en la Bicameral y subsidiariamente se aplican el reglamento de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Concretamente en este caso, donde únicamente vamos a tratar los decretos que fueron emitidos, los decretos de la Inicidad de Urgencia que fueron emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional en relación a la pandemia y no otros, tenemos la particularidad que en función de las normas que ha dejado el Poder Ejecutivo Nacional se haga prácticamente imposible la reunión física de legisladores y legisladoras y de senadores y senadoras en el ámbito del Congreso. Esa imposibilidad se da en muchos casos, en muchos senadores y senadoras, diputados y diputadas que por cuestiones de edad, por cuestiones de alguna patología médica o por problemas de distancia no pueden acudir al ámbito natural del Congreso. No digo que sea imposible, de hecho hay legisladores que han podido acudir. Lo que digo es que nosotros no le podemos vedar a aquellos legisladores y legisladoras que no pueden acudir en función del aislamiento obligatorio y social que ha dispuesto el Poder Ejecutivo y el respeto a las normas sanitarias que en ese caso se dan de poder participar, opinar, dictaminar y eventualmente votar conforme el mandato público. Nosotros creemos que el reglamento nos habilita, entendemos y anticipamos la opinión de que el reglamento nos habilita a tratar los expedientes y a emitir dictamen y a sufrir los dictamen. Vamos a tratar, vuelvo a insistir, aquellos decretos que fueron dictados por el Poder Ejecutivo. El primero de ellos, el 17 de marzo del 2020, amplía la emergencia sanitaria que ya había dispuesto el poder legislativo de nuestro país a través de la ley 27. Y posteriormente se fueron dictando una serie de decretos que fueron determinando finalmente el alimento social, preventivo y obligatorio. Así hoy se va a tratar el 297, el 325, el 355 y finalmente el 408. Un aislamiento social, preventivo y obligatorio que hasta ahora es la única herramienta que se conoce para poder controlar la pandemia que determina, insisto, que muchos legisladores y legisladoras no puedan estar como ellos quisieran presencialmente en el Congreso. Es más, aquellos legisladores y legisladoras que tienen problemas de salud tienen la obligación, la obligación de respetar los decretos necesidad de urgencia que establecen ese alimento social preventivo y obligatorio. Ni que hablar de aquellos legisladores que pueden llegar a tener algún síntoma, que no pueden acudir al ámbito del Congreso y que tienen el derecho y la obligación impuesta por la Constitución de dar su opinión y de votación. Así que este remedio, lo que hoy estamos haciendo no es novedoso, no es un invento no somos los primeros, se está haciendo en todo el mundo, se está haciendo en nuestro país, numerosas provincias lo vienen realizando sin que se conozca o que hayan tenido ningún tipo de impugnación legal, por ejemplo, la provincia de Mendoza, por ejemplo, la provincia, mi provincia, la provincia de Santa Cruz ha tenido dos sesiones, ha tenido dos sesiones virtuales, a través de medios remotos, muy ordinario, no extraordinario. En muchos países de Sudamérica se está haciendo. Son aquellas herramientas que se están buscando para poder morigerar el impacto, para poder dar institucionalidad, para poder lograr que el Congreso funcione de la forma que tiene que ser y respetando las normas como las tiene que respetar. Yo creo que hay tres puntos rectores que tenemos que tener en cuenta. Uno es la identificación, el otro es el cuoron, y la otra es la voluntad expresada y con todas las formas en que la podemos realizar. Acá usted, presidente, ha procedido a convocar a la Comisión en los términos del artículo 4 de reglamento, con las 48 horas de anticipación. Se ha realizado un trabajo muy intenso. Tenemos la herramienta de la firma digital. Aquellos legisladores que han llegado al Congreso puedan hacer la firma presencial. Vamos a llevar adelante un voto nominal. Va a haber una versión taquiláfica de lo que aquí vamos a discutir. Hay un soporte digital de lo que aquí vamos a discutir. Y después va a haber un acta firmado por el presidente y vicepresidente de la Comisión. Nosotros entendemos que la interpretación de los alcances del reglamento lo hace la Comisión. Y que están reunidos los extremos jurídicos que habilitan a que podamos funcionar e inclusive que nosotros vamos a validar a través de la firma digital establecida en la ley 25.5.0. Es decir, que están dadas todas las seguridades jurídicas para que esta reunión y la Comisión que establece la ley 25.5.0 tenga absoluta validez. Y tenemos otros antecedentes que podemos también citar. La Corte en la acordada 11.2020 por ejemplo la Corte Suprema de Justicia de la Nación por ejemplo estableció que los acuerdos de ministros se realizan a través de leyes virtuales remoto o de forma no presencial. Lo que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto ley 25.2.85.58 representado por ley 14.457 del artículo 70 y 61 del reglamento de la justicia nacional. Inclusive el Consejo de la Magistratura de la Nación estuvo funcionando de esta forma. Inclusive el Consejo de la Magistratura de la Nación estuvo funcionando de esta forma. Como ustedes saben la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expresado recientemente en autos Cristina Fernández de Quirna de su carácter de Presidente del Senado de la Nación sobre la Acción de Quirna y si bien es cierto la Corte manifestó que estaba fuera de su competencia el pronunciamiento en relación a la pregunta que engloba digamos lo que estamos empezando a discutir si se puede y si la Corte y si la Corte se autoriza este tipo de reuniones en este caso a través de medios remotos la Corte ha hecho lo que algún magistrado de la Corte ha llamado consideraciones colaborativas esas consideraciones colaborativas van marcando una doctrina de la Corte en relación a esta herramienta que es una herramienta del siglo XXI que a nosotros nos obliga a realizar los mayores esfuerzos para mostrar institucionalidad y dar el aval a los detestos de necesidad de urgencia que han sido admitidos en relación a una circunstancia inédita que nos obliga a realizar los mayores esfuerzos las consideraciones colaborativas obviamente todo el mundo las conoce pero porque estamos debatiendo este tema yo le voy a referir a un par de aspectos de esta renovada doctrina de la Corte cuyo último pronunciamiento fue el caso Tomás donde la Corte nos señala le señala al Congreso que tiene la atribución del artículo 66 para su reglamento interpellado pero va mucho más allá va mucho más allá la Corte ha señalado si me permite voy a hacer un par de citas presidente si diputado puede hacer esas citas y terminar de redondear su posición inicio redondeo voy a hacer la cita más concreta que al regular el funcionamiento del Congreso en la Constitución no prevé el trabajo no presencial de su integrante en el marco de la sesión ahora bien de esas circunstancias nos se deriva en la constitucionalidad de tal sistema dado que no podrían pedirse a los constituyentes originarios reformadores que imaginaran un futuro tecnológico respectivamente la ausencia de normas para atender las situaciones actuales pero inexistentes momentos asocianales a la Constitución no convierte las soluciones posibles ni constitucionales sino que exige un esfuerzo interpretativo para ponderar si tales remedios son compatibles o no con el texto constitucional siendo de suma significación considerada además la letra de las normas la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad la dinámica de la realidad nos lleva a nosotros a señalar que los artículos del reglamento de esta comisión creada por el artículo 29 inciso 3 de la reforma del año 94 que funciona conforme la ley 26122 y que utiliza su propio reglamento que utiliza su propio reglamento nos habilita a funcionar de la forma que lo estamos haciendo ahora con los principios rectores que yo decía de identificación del cuono y voluntad expresada de los miembros por lo cual entiendo entendemos nosotros que estamos perfectamente habilitados para reglamentariamente analizar los efectos de urgencia que fueron dictados de la pandemia vuelvo a insistir adecuándonos a las normas donde si la Corte está diciendo que se pueden llevar adelante sesiones de esta forma de estos sistemas remotos nosotros podemos hacer con mayor razón las condiciones a través de este número y que esto es un poco presidente someramente nuestra interpretación de reglamento de las normas que están regiendo y que nos y que están conteniendo la devoración de oro gracias muchas gracias diputado Pablo González tiene la palabra diputado Luis Petri gracias señor presidente en primer lugar nosotros celebramos que la comisión de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia se haya reunido quizás tenemos diferencias para con el oficialismo respecto del carácter de la reunión porque más allá de que desde juntos por el cambio hemos venido solicitando en reiteradas oportunidades y reiteradas notas que esta comisión se reúna para cumplir con el imperativo constitucional que así lo determina y dar cumplimiento al proceso de elaboración de un decreto de necesidad y urgencia que está establecido en el artículo 99 de la constitución y siguientes lo cierto es que nosotros entendemos que esta reunión es una reunión de carácter informal y no consentimos que en esta reunión se esté celebrando conforme a las previsiones tanto del reglamento de la cámara de diputados que rige supletoriamente como el reglamento de la propia comisión de decretos de necesidad y urgencia creemos que esta reunión es consecuencia de otras reuniones quizás que también se han celebrado en tanto la cámara de diputados como la cámara de senadores en donde de manera informal las comisiones de cada una de las cámaras han recibido por ejemplo a funcionarios del poder ejecutivo nacional pero lo cierto señor presidente y más allá de que destacamos la reunión de la comisión de manera virtual como con estos precedentes y con estas características de informalidad a las que yo hacía referencia porque independientemente de que no tengan efectos jurídicos parlamentarios ni políticos producto de que no lo prevé nuestro reglamento interno lo cierto es que si efectivamente nos permite avanzar en el debate en la discusión de los muchos decretos que el poder ejecutivo nacional ha dictado fundamentalmente producto de la pandemia en la república argentina ahora yo lo escucho decir y por eso no puedo consentir que la comisión cuenta con quorum reglamentario cuando nuestro reglamento expresamente dispone las características y las condiciones que tiene que tener el quorum reglamentario para ser tal y fíjese señor presidente hay algunas disposiciones que nosotros no podemos soslayar una viene de la constitución claro está en el artículo 66 en el artículo 99 inciso 3 pero otra de las disposiciones que nosotros no podemos soslayar es la que establece la ley 26.122 que es la ley de creación y de reglamentación de esta bicameral cuando dice expresamente en el artículo 9 que la comisión bicameral dicta su propio reglamento de funcionamiento interno de acuerdo a las disposiciones de esta ley y fíjese y acá resuelve la cuestión de la situación de las sesiones remotas ante una falta de previsión en el reglamento interno como es la que hoy está sucediendo porque no está previsto en el reglamento interno de funcionamiento de la comisión bicameral de seguimiento y trámite de los decretos de necesidad y urgencia el modo de sesión virtual fíjese lo que dice y en todo aquello que es procedente son de aplicación supletoria los reglamentos de las cámaras de senadores y diputados prevaleciendo el reglamento dice el artículo 19 el reglamento del cuerpo que jueza la presidencia durante el año en que es requerida la aplicación subsidiaria ¿qué significa esto señor presidente? significa nada más y nada menos que nuestro propio reglamento de funcionamiento dice que ante la ausencia ante la falta de previsión normativa ante la falta de una norma o una regla que establezca el procedimiento de funcionamiento esa norma o esa regla la tenemos que ir a buscar al reglamento de la cámara de diputados pues un diputado de la nación ejerce la presidencia pero cuando vamos a ese reglamento de la cámara de diputados vemos que tienen el mismo problema que hoy tenemos en esta comisión y que está discutiendo y debatiendo en estos momentos a través de la comisión de modernización y a través de la comisión de peticiones poderes y reglamentos cuál es la forma y el mecanismo de proceder a la modificación del reglamento para permitir las sesiones virtuales nosotros anticipamos ya desde Juntos por el Cambio que la única manera para permitir las sesiones virtuales es provocar una modificación del reglamento en los términos que el mismo reglamento lo establece y por eso decimos que queremos abrazar las sesiones virtuales pero queremos que en definitiva se cumpla con todos y cada uno de los pasos que nuestro propio reglamento establece para su modificación y esa modificación y esos pasos requieren la presencia de todos y cada uno de los miembros y esto se está debatiendo y sería importante señor presidente que se esperara a la decisión que va a tomar no solamente y ahí tengo una pequeña diferencia con la senadora Sagasti no solamente que se esperara el dictamen de la comisión de modernización sino que se esperara en definitiva a la decisión del cuerpo en pleno respecto de cómo vamos a instrumentar las sesiones virtuales en el Congreso de la Nación y a partir de esa modificación que se haga del reglamento nosotros proponemos que sea incorporada como norma a la hora de funcionar por parte de la comisión de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia ese sería creo el correcto funcionamiento que deberíamos tener si nos sujetáramos al reglamento tanto de nuestro cuerpo como al reglamento de la Cámara pero hay imposiciones señor presidente que no podemos soslayar que expresamente hacen mención a la presencia física de diputados como por ejemplo el artículo cuarto de nuestro propio reglamento que establece que lo primero que tenemos que hacer a la hora de funcionar es el establecimiento de lugar y hora o usted mencionaba el quórum fíjese lo que dice nuestra norma fíjese lo que dice nuestro reglamento propio en el artículo 6 cuando dice que la comisión necesita para funcionar la presencia de la mitad más uno de la totalidad de sus miembros la presencia señor presidente aquí estamos hablando de una reunión virtual que no está prevista y estamos dejando por sentado y por eso no lo podemos convalidar que estemos hablando de quórum legal cuando no hay una sola referencia ni en el reglamento de la Cámara de Diputados ni en el reglamento de la comisión de seguimiento que haga referencia a la posibilidad de contabilizar el quórum de manera virtual y aquí lo estamos dejando por sentado entonces para ir terminando señor presidente porque creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en las cuestiones metodológicas de cómo vamos a encarar este debate porque si no estamos de acuerdo en lo metodológico poco podemos hacer para avanzar en las cuestiones de fondo que me parece que tienen que ver con el tratamiento de estos decretos de necesidad y urgencia yo voy a emocionar expresamente que sesionemos de manera informal hasta tanto la Cámara de Diputados modifique su reglamento y a partir de allí avancemos en los despachos y en el tratamiento de los dictámenes de manera formal informalmente propongo señor presidente que avancemos en la discusión que demos el uso de la palabra que pidamos los informes correspondientes que solicitemos la citación de cuanto funcionario sea necesario para que nosotros evacuemos las citas y las dudas que tengamos respecto del tratamiento y esto creo que lo podemos hacer porque además es imprescindible que demos este debate de cara a la sociedad teniendo en cuenta la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que se han dictado que avancemos en todo lo que haga al debate de estos decretos de necesidad y urgencia pero que esperemos a que se produzca la modificación del reglamento para actuar de todo conforme lo indica nuestro propio reglamento y el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación gracias señor presidente Gracias diputado Petri ¿Algún otro integrante de la comisión quiere acceder sobre la palabra? Senadora Sagasti tiene la palabra Gracias señor presidente creo que ha sido más que contundente lo que ha dicho y lo que ha argumentado respecto de la interpretación del reglamento el diputado Pablo González pero la verdad que no puedo dejar pasar algunos de los dichos del diputado preopinante primero le cuento algo que le va a parecer muy llamativo pero quiero que sepan que todos sepamos y quienes nos están viendo este cómo actuamos nosotros en las provincias y cómo actuamos acá en la Cámara en la bicameral de DNU y en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación les cuento que en la provincia de Mendoza hace mes y medio la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza está sesionando virtualmente y está sesionando virtualmente porque hubo un acuerdo político y de labor parlamentaria que así lo posibilito porque en realidad cuando hay ganas de trabajar y buena fe para trabajar y que las instituciones trabajen y cumplan su rol se lleva a cabo es la decisión más allá de que si le queremos llamar interpretación de reglamentos interpretación de lo que sea de leyes la realidad es que la Corte se expidió la realidad es que la voluntad que nosotros estamos mostrando desde el frente de todos es tener toda la predisposición para los acuerdos necesarios para que este Congreso de la Nación funcione ahora cuando decidimos y empleamos todos los medios correspondientes técnicos los técnicos de la Cámara de Diputados hacen más de 20 días que están trabajando para que esta sesión de comisión pueda ser válida con la identificación de cada uno de nosotros a través de mecanismos digitales porque esto también hay que decirlo se dice acá que vengan todos los funcionarios como si ningún funcionario hubiera venido más de 4 o 5 horas por sesión a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores bueno les cuento en la provincia de Mendoza ni un ni un funcionario ha ido a dar explicaciones a evacuar dudas etcétera 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 yo creo que señor presidente avancemos con esta reunión que es totalmente reglamentaria pongámonos a discutir los decretos que para eso somos parte de esta bicameral que tiene su raíz en la constitución nacional y empecemos a trabajar de verdad en serio y con la buena fe que tiene que brindarnos ser funcionarios y representantes de nuestras respectivas provincias y estar a la altura de las circunstancias no solamente de ser diputado y senador del Congreso de la Nación sino también en una circunstancia excepcional como es la pandemia mundial que estamos atravesando gracias señor presidente muchas gracias senadora Sagasti tiene la palabra el diputado Gustavo Mena es muy importante la manifestación que hizo recién la senadora aludiendo a la buena fe creo que eso lo debemos tener en cuenta porque en primer lugar ser conscientes que el contexto en el cual estamos de un Congreso que no está funcionando más allá de las sesiones o de las deliberaciones informativas de las comisiones permanentes de las dos cámaras recibiendo a ministros en un contexto muy particular en donde no hay repreguntas en donde deben adelantarse los interrogatorios los cuestionamientos donde no tienen acceso a la palabra los diputados en el caso al menos de la cámara de diputados que no son integrantes de esa comisión parte de un de una situación concreta que es que se dictó en su momento el 19 de marzo una resolución la 615 que textualmente dispuso la suspensión de las actividades de la cámara de diputados de la nación esa resolución la firmó la presidencia de la cámara y eso es lo que motivó nuestro constante reclamo de que se cumplan las prescripciones constitucionales el artículo 63 de la constitución nacional dice que el congreso sesiona desde el primero de marzo es decir que estamos en periodo ordinario de sesiones ninguna norma infraconstitucional puede como se hizo resolver lo contrario dice también la constitución que el jefe de gabinete de ministros tiene que rendir informes mensualmente en forma presencial alternativamente ante cada una de las cámaras y que los decretos de necesidad y urgencia deben tratarse en esta comisión como explicaba el diputado Petri hay una remisión al reglamento de la cámara de diputados y lo cierto es que por más que se quiera forzar la interpretación por más que se quiera invocar el artículo 14 que alude a la fuerza mayor es verdad pero no dice que ante situaciones de fuerza mayor quedan habilitadas las sesiones virtuales no dice eso el artículo tampoco es cierto que el fallo dictado recientemente por la corte habilite porque esa es una consideración especulativa realmente es una incongruencia sostener que si un tribunal no tiene competencia y admite no tener competencia puede resolver algo con un sentido de mandato en absoluto simplemente dice algo que todos sabemos que las cámaras tienen competencia exclusiva para dictar sus propios reglamentos y que en el ejercicio de esa potestad por supuesto que podrían disponer las sesiones virtuales y eso sería compatible con la constitución pero el problema que tenemos acá es que esas sesiones virtuales no han sido incorporadas a los reglamentos de ambas cámaras entonces es necesario una modificación reglamentaria para que esto quede habilitado y esto es lo mismo ocurre en el ámbito de esta comisión por eso nosotros hemos venido pidiendo una deliberación incluso de este tipo por vía virtual pero como se dijo acá con un carácter informativo no para despachar y vuelvo a la cuestión de la buena fe me parece que si lo que prima es la buena fe y hay como se dijo una deliberación un trabajo en la comisión de modernización de la cámara de diputados tendiente a arbitrar una solución que posibilite excepcionalmente deliberaciones y sesiones virtuales con posterior intervención de la comisión de peticiones y reglamento nada obsta en el marco de esa buena fe que pospongamos el despacho de los DNU que tenemos bajo consideración y nos aboquemos a analizarlos a considerarlos porque creo que si esto es lo que realmente se está procurando en el ámbito de esas dos comisiones bueno es contradictorio fíjense yo hoy pude ver el trabajo el borrador el anteproyecto y específicamente trata las deliberaciones virtuales en comisión es decir que quienes desde todos los bloques están trabajando en ese proyecto de protocolo anexo al reglamento parten de la premisa parten del presupuesto de que es necesario también regular la deliberación y dictamen virtual en las comisiones entonces si esto es así quiere decir que se asume se acepta que no está previsto entonces no lo tenemos previsto no lo tenemos disponible yo creo que es muy importante hay una moción del diputado Petri que creo que es una cuestión preliminar para nosotros van a saber entender que nosotros no podemos consentir si el ánimo es avanzar en despachar entonces pedimos señor presidente como una cuestión de previo y especial pronunciamiento que se resuelva y se aclare el punto para poder entonces nosotros proceder en consecuencia desde quienes integramos el interbloque de Juntos por el Cambio gracias diputado para distribuir el uso de la palabra ahí está diputado González Pérez primero va a hablar Guillermo Snoppec después Pablo González y por último la senadora Sagasti para cerrar en este tema los distintos puntos de vistas ¿sí? senadores Snoppec tiene la palabra ahí está reunida la labor parlamentaria y ya como dijeron los miembros preopinantes supletoriamente al reglamento de esta comisión es los reglamentos de cada una de las cámaras y particularmente el Senado de la Nación reunido con los presidentes del bloque del oficialismo y de la oposición ya hay una propuesta concreta para el análisis para el funcionamiento es más plantea la forma de remota de videoconferencia a través de legislaturas consejos deliberantes la propia gobernación de una provincia que garantice la conexión es lo que están buscando que esa conexión deberá ser una PC con micrófono cámara y da todas las pautas para que se realice la sesión todas las previsiones que ya ha tomado la comisión de trámite legislativo para hacer la convocatoria en caso que se encontre imposibilitado de que uno de los miembros concurrir a los lugares mencionados tiene que certificar dicho procedimiento y que podrá hacerlo desde la conexión de su domicilio esto marca las claras que el procedimiento que ha llevado adelante esta comisión con el registro a través de la certificación de la identidad de cada uno de los miembros a través del registro nacional de las personas con una identificación biométrica excede incluso a las manifestaciones y a la función que tienen los legisladores de la certificación y darle validez al acto jurídico acá lo que se busca es que funcione hay una propuesta también y he leído en el momento de la convocatoria el pedido al presidente de la comisión bicameral de trámites legislativos diputado marcos clery con fecha 11 de abril de este año y suscripta por luis petri mena de marchi y pablo tonelli donde piden la deliberación y esto lo que está realizando hoy la comisión con plena validez citación lugar certificación de la de la identidad y ese deliberar es reflexionar tomar una decisión considerando los pros y los contras y los motivos por los cuales lo va a realizar los secretos está convocada válidamente y cualquier defecto o forma se puede subsanar con la ratificación posterior o sea que yo creo que lo que hay que hacer es proseguir con el trámite de la discusión y el tratamiento nada más señor presidente muchas gracias senadores no pe diputado pablo gonzález tiene la palabra gracias presidente no brevemente porque recién este se decía que los argumentos que nosotros estamos señalando para fundar nuestra posición eran incongruentes porque la corte se declaró incompetente y recién la corte lo que hizo fue digamos el fallo de la corte no es únicamente la parte resolutiva en los conciliandos de la corte la corte la corte ha ido elaborando y ha ido señalando en lo que se denomina obictur dictum me obligan a decir algo pero es lo que en la jerga jurídica se denomina así que son las consideraciones que hace la corte y lo que el doctor Rosati llama consideraciones colaborativas la corte marca y dice qué opina de estas sesiones virtuales y la corte también la corte también ya que a muchos les gusta compararnos con los grandes países del mundo dice la corte que se da este fenómeno como quieran llamarlo en Alemania Francia Italia Irlanda Suiza Nueva Zelanda con la presencia restringida de legisladores e inclusive directamente videoconferencia y votación electrónica remota en España Holanda y Colombia y que en nuestro continente Uruguay Brasil Chile Perú Colombia lo hace es decir nosotros los artículos 14 y 106 y de diputados y 31 y 98 que también lo hemos estudiado y también lo hemos analizado somos que no prohíben el hecho de sesiones vía remota pero además ¿saben qué es un contrasentido? decir permanentemente que el Congreso de la Nación no está funcionando cosa que no es cierto pero más de eso cuando queremos dar tratamiento de los dictámenes y utilizamos las herramientas tecnológicas que tenemos que utilizar porque existe la pandemia que existe ahora resulta que no podemos votar porque hay que modificar el reglamento para lo cual hay que hacer una sesión presencial así que esta breve consideración es presidente nada más creo que hemos tratado de ser lo más breve posible pero se ha hablado de una incongruencia que nosotros creemos que no tenemos gracias Muchísimas gracias diputado Pablo González tiene la palabra el diputado de Marchi Sí muy breve muchas gracias presidente en realidad quiero hacer una aclaración todos queremos que el Congreso funcione todos queremos que hayan sesiones de manera presencial o de manera virtual pero en tanto y en cuanto los acuerdos que generen seguridades para sesionar de manera virtual existan y lo importante es que esos acuerdos se están dando se hacía referencia recién a que ha habido de hecho una reunión de labor parlamentaria ayer es muy posible que haya un protocolo que se defina mañana entre la comisión de modernización de la cámara de diputados y la comisión de peticiones y se dieran algunas condiciones para avanzar en este esquema de sesiones virtuales digitales o remotas ¿por qué empeñarse en que esta sesión de hoy tenga que tener todas las formalidades como si estuviéramos sesionando de manera formal o oficial y en realidad no lo estamos haciendo y esto se reconoce así porque de hecho hoy de acuerdo tengo entendido no se votaría sino que se discutirían los diferentes expedientes y se votarían los despachos en un cuarto intermedio que se haría mañana o pasado esto está dejando expuesta con absoluta claridad la inconsistencia porque si no voten hoy lo que quiero decir en definitiva es que se está forzando de manera innecesaria una votación para tratar de convalidar de que el sistema de votación remoto está vigente y en realidad no está vigente por último primero quiero dejar esto en claro a todo evento para lo que sucede el día de mañana pero una breve aclaración antes de terminar no lo quiero dejar pasar por alto porque justamente da mucha más consistencia a lo que acabo de decir es verdad que en Mendoza se está sesionando de manera virtual pero hubo un acuerdo unánime del total del pleno de ambas cámaras de diputados y de senadores de los 48 diputados y de los 38 senadores que tiene la provincia de Mendoza no es lo mismo a esto que está sucediendo aún aquí tenemos no somos los que decimos que no el congreso no está funcionando al contrario está funcionando y mucho un montón de reuniones virtuales de comisiones con invitados con todos de hecho hoy aquí junto a diferentes diputados y está el diputado presidente de la bicameral en la cabecera estamos presentes aquí en la sala de parodio o sea que claro que estamos trabajando y mucho pero cumplamos con estas formalidades para evitar suspicaces y asinconsistencias el día de mañana gracias presidente si la vi senadora Silvia Gacopo para ordenar un poco el uso de la palabra y después voy a dar el punto de vista de de la presidencia que se ajusta plenamente a derecho todo y cada una de las cosas que estamos haciendo y en base también tiene la solicitud hecha por la hora que hoy están pidiendo que no realicemos esta videoconferencia y les tengo una solución va a tener la palabra la senadora Silvia Gacopo luego la senadora Silvia Gacopo va a hablar la senadora Fernández Agasti y por último voy a hacer uso de la palabra yo para cerrar este primer punto y avanzar al tratamiento de los decretos 260 y 287 senadora Gacopo no senadora Gacopo perdón disculpe senadora Gacopo y luego senadora Gacopo disculpe gracias señor presidente antes que nada creo que debemos aclarar lo que fue claro al inicio de esta reunión de comisión cuando usted dijo que íbamos a analizar los expedientes usted fue muy claro en expresar de que no íbamos a dictaminar solamente íbamos a avanzar en discutirlos para luego de la reunión que está concluyendo y que se de esa reunión va a surgir la validación o no del cambio de reglamento íbamos allí a dictaminar así es que yo por una moción de orden señor presidente le solicitaría de que si nosotros hemos si ha entendido bien lo que usted dijo al iniciar esta reunión que avancemos en el tratamiento de los decretos porque tenemos garantizado que no se va a dictaminar y allí no estaríamos avalando a los que consideramos que no corresponde dictaminar o firmar dictamen esto estaría dentro de la opinión unánime de todos porque todos coincidimos en que vamos a analizar tenemos que reunirnos tenemos que trabajar y funcionar entonces por una moción de orden yo le pediría que si esto es así avancemos gracias senadora Giacoppo senadora Sagasti gracias señor presidente para lo mismo que la senadora Giacoppo la idea es que por favor continuemos o empecemos con el con el con el análisis de cada uno de los decretos y que empecemos a sesionar algo que todos los diputados y senadores creo que estamos de acuerdo lo que sí quiero decir es que respecto a la provincia de Mendoza es que sí hubo un acuerdo por unanimidad pero para eso había voluntad tanto del oficialismo y de la oposición de que funcionen las instituciones lo que nosotros no vemos acá es que haga la misma voluntad parece que cuando uno pasa el río desaguadero se transforma cambia de ideas y transforma otra cosa entonces se transforma en otra cosa entonces señor presidente avancemos creo que lo mejor y para mostrar buena voluntad desde el frente de todos es que pasemos a cuarto intermedio y mañana firmemos los dictámenes después de que la comisión de peticiones y poderes del cuerpo de diputados dictamine así todos quedamos desde nuestra buena fe complacidos con lo que creemos y en lo que pensamos muchas gracias señor presidente gracias senadora Sagasti para aclarar los distintos puntos de vista la argumentación correcta desde el frente de todos que realizó el diputado Pablo González considera que la comisión bicameral tiene la potestad de definir su reglamento desde el momento que se refueron recibiendo cada una de las notas presentadas por los legisladores de Juntos por el Cambio solicitando entendiendo que la emergencia que exige nuestros mayores esfuerzos la comisión a su cargo debe encontrar la forma de continuar funcionando aún en este estado de excepción y atendiendo a la gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia dictados en tanto normal desenvolvimiento del congreso fundamental para garantizar la vigencia de la democracia y del estado de derecho como también las notas presentadas por que hizo mención el senador Snopek por el diputado Petri por el diputado Tonelli por el diputado Mena por el diputado Demarchi solicitando que nos aboquemos al tratamiento de un decreto simple que ellos consideraban que era un decreto de necesidad y urgencia y que para poder llevar adelante ese tratamiento lleguemos adelante en la reunión por videoconferencia reconociendo y sabiendo y siendo parte de esta comisión bicameral que sabe lo importante que es para poder acompañar el funcionamiento de las instituciones que es la primera comisión que trata cada uno de los decretos de necesidad y urgencia cada decreto delegado y cada decreto y cada veto parcial que realiza el poder ejecutivo nacional estuvimos trabajando muchísimo como lo han hecho los trabajadores del congreso sobre la nación de la cámara de diputados de la dirección de modernización y la dirección de informática que llevaron a cabo un sistema para poder identificarnos de manera remota a través de la VPN en un convenio que hizo la cámara de diputados con el RENAPER que asimismo hicimos cinco pruebas con el sistema de identificación y con el Webex para poder llegar a la reunión del día de hoy que fue citada con firma digital en los correos oficiales difundida por los medios de comunicación y con un temario que fue solicitado por la oposición y que el Frente de Todos también quería llevar adelante y que nuestra interpretación es que como cuando modificamos el reglamento en el año 2016 e incorporamos la posibilidad de las audiencias públicas de una comisión que simplemente tenía que llevar adelante el análisis de la forma de que si los decretos estaban dictados con las formas pertinentes para posteriormente dar el debate de fondo en el pleno de cada una de las comisiones decidió por una mayoría de aquel momento de nueve votos a siete que se podía modificar el reglamento porque la comisión lo interpretaba así teniendo en cuenta todos estos antecedentes y otros antecedentes anteriores de que cada uno de nosotros seamos parte de la comisión bicameral la comisión tiene la posibilidad de dictar su reglamento y por supuesto que la voluntad del legislador integrante de la comisión después se puede manifestar no solo por el voto nominal sino también a través de la firma digital que está en ambas cámaras tanto senadores y diputados reglamentada con sentas resoluciones y por supuesto también con la firma presencial comprendiendo todo esto creemos que la comisión puede editar su propio reglamento y trabajar como lo está haciendo de manera remota garantizando la publicidad la identidad la expresión de la pluralidad de voces y por supuesto acompañando al poder ejecutivo nacional dándole un respaldo institucional muy importante de avalar los decretos de necesidad y urgencia que ha emitido durante la pandemia reconocemos que hay otra visión en esta interpretación del reglamento que es la de Junto para el Cambio y sabiendo que nosotros tenemos que presentarnos y hacer y valer que la comisión bicameral trabaje de forma acorde y unánime para fortalecer las instituciones no solo de la democracia sino también en el trabajo que está haciendo nuestra comunidad para enfrentar esta pandemia reconociendo que nosotros teniendo una mayoría podemos dictaminar en el día de hoy y modificar e interpretar el reglamento lo que vamos a hacer es dar el debate de cada uno de los decretos en base al orden que hemos establecido vamos a pasar un cuarto intermedio y para cumplir con la formalidad a pesar que creemos que no es necesaria pero para sumarnos un punto más mañana a las 18 horas vamos a dictaminar luego que la comisión de peticiones y poderes termina avalando lo que trabajó la comisión de modernización de la Cámara de Diputados sin más me parece que el ahora el presente y la coyuntura institucional merece que empecemos a tratar estos decretos de necesidad y urgencia diputado Sheldin tiene la palabra para tratar el decreto 260 y el 287 bueno buenas tardes buenas noches a todos la verdad que estamos viviendo un evento absolutamente inusitado y creo que hay que ponerlo hay que ponerlo en la mesa también porque no es que estamos decidiendo modernizar de pronto la acción de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores no es que hemos decidido de pronto que el trabajo a distancia es una ventaja para nuestro sistema democrático estamos viviendo una situación absolutamente de gravedad una situación que ha puesto en vilo la salud la vida y la economía de todo el mundo y de todos los países esa es la situación en donde estamos y eso es lo que ha obligado porque si sacamos ese contexto podemos estar pasándonos la noche discutiendo acerca de si el reglamento alcanza o no si la comisión va a ser suficiente o vamos a tener que ir a un plenario presencial para poder entonces sí habilitar a las reuniones a distancia esto es lo que tenemos me parece que entender estamos en un muy particular me parece que el término correcto es a distancia o telemática virtual implica que solo existe en forma aparente y no real y esto existe y cada uno de nosotros ha sido tres veces identificado a partir de fotos firmas electrónicas firma digital para poder estar en este momento hablándoles a todos ustedes y dándole opinión el congreso desde ya y hay que destacar la voluntad política del presidente de la cámara de diputados Sergio Massa de la presidenta del senado Cristina Fernández de Kirchner y es verdad también que a lo largo de estas semanas hemos tenido la visita inusual durante toda esta pandemia de todos nuestros ministros de muchísimos de los secretarios y funcionarios y que la oposición ha tenido la oportunidad que no hemos tenido otras veces siendo opositor de plantearle preguntas a nuestros funcionarios y escuchar informes dar respuestas acerca de todos los temas que se han querido tocar vivimos una situación que empezó apenas hace cuatro meses en China en el año 2019 finales de diciembre aparece una nueva neumonía una neumonía que no se sabía bien que la producción una neumonía viral esa neumonía viral fue identificada el 7 de enero el 7 de enero se descubrió que era producida por un nuevo virus un coronavirus pero que no era como los coronavirus habituales ni tampoco como el coronavirus de hace 20 años el SARS que había generado tanto miedo en el mundo pero que de alguna manera había generado también una autolimitación en sí mismo ni tampoco era como el MERS que 10 años después en Arabia Saudita había generado también una situación de enorme gravidad y preocupación pero que también siendo tan grave el virus se había autolimitado es un virus nuevo pero que sabemos hoy pocas cosas pero algunas sabemos es muy contagioso es posible contagiarse de él en forma asintomática en forma presintomática cualquiera de nosotros hoy sin ningún síntoma puede estar contagiando este virus y es un virus de extrema gravedad es 50 veces más letal que la gripe común no es un refrío común nunca hemos visto a los sistemas de salud europeos colapsados absolutamente ni a los cementerios del mundo llenos por muertes por gripe común es un virus que además se agrega a la gripe común pero que tiene una gravedad inusitada esto es lo que hace que tengamos que verlo el día 11 de febrero la OMS le puso nombre le puso COVID-19 a la enfermedad y SARS coronavirus 2 al virus China en ese momento bloqueó la provincia de Wuhan bloqueó los festejos del año nuevo chino pero ya era tarde el virus se había diseminado se había diseminado tanto en China y Oriente como había llegado también a distribuirse en Europa y en Estados Unidos el día 30 de enero la OMS declara al COVID-19 como un riesgo a la salud mundial y el 11 de marzo como una pandemia al detectar circulación viral en todos los continentes Oriente respondió mucho más rápidamente y en forma más ágil porque tenían el recuerdo del SARS y la gravedad del mismo no podemos decir lo mismo de Occidente lamentablemente vimos colapsar uno tras otro los mejores sistemas de salud de Occidente España Nueva York Seattle Washington no estamos hablando de una enfermedad menor estamos hablando de una enfermedad de extrema gravedad extremadamente contagiosa imposible de detectar en periodo presintomático la Argentina el día 3 de marzo tuvo su primer caso y el 9 de marzo su primer muerto el 12 de marzo recién comenzaron los contactos estrechos los contagios entre contactos estrechos antes eran todos importados y recién el 22 de marzo el contagio que se llama comunitario hoy la Argentina tiene hasta el último informe 4.003 casos de los cuales hemos tenido lamentablemente casi 200 muertes 197 muertes 22% han sido importados 43% por contactos estrechos con pacientes enfermos y un 22% por circulación comunitaria hoy ya la circulación comunitaria en la Argentina ha empatado a los casos importados viene subiendo progresivamente nos vamos a enfrentar a una situación de gravedad no estamos generando pavor por esto estamos diciendo estamos en una situación compleja lo que hoy se está discutiendo acá no es la decisión de si queremos que la sesión sea remota o local estamos discutiendo decretos de necesidad y urgencia que requieren el aval político porque hay que destacar también en la Argentina y acá destaco en la oposición también la voluntad de cooperación en este momento que estamos viviendo y lo hemos visto en gobernadores lo hemos visto en intendentes lo hemos visto en diputados y senadores y lo destacamos y creemos también que hoy es un buen momento para que diputados y senadores de la oposición acompañen entendiendo que trasladar personas desde áreas de jurisdicciones con baja o nula circulación viral a la ciudad de Buenos Aires con circulación comunitaria cada vez mayor es de un enorme riesgo generamos un riesgo innecesario no solo a los diputados sino a sus convivientes a las provincias de las que vienen estamos en una situación muy difícil quiero expresarme sobre el primer decreto de necesidad de urgencia que estableció el número 260 el 12 de marzo apenas un día después de que la OMS decretara la pandemia nueve días después apenas del primer caso en la Argentina tres días después de la primera muerte y que estableció la emergencia prolongó la emergencia sanitaria este decreto estableció la obligatoriedad del aislamiento por 14 días a las personas que venían del exterior con la posibilidad de la infección descretó la ampliación por un año de la emergencia y dio facultades al ministerio de salud como por ejemplo generar campañas educativas las restricciones importantísimas a los viajes uno de los éxitos que la Argentina hoy puede mostrar en esta pandemia tiene que ver con la limitación a los viajes interjurisdiccionales cuando uno ve la situación de España de Italia de Estados Unidos el gran problema de sus sistemas de aislamiento tuvo que ver con el mantenimiento de viajes interjurisdiccionales por eso querer llamar a los diputados a venir al Congreso de la Nación en este momento es absolutamente innecesario porque insisto no es una reunión virtual es remota pero absolutamente garantizada en su transparencia hemos le permitió también generar hospitales de campaña contratar en forma directa y adquirir en forma directa bienes y servicios coordinar su distribución fijar precios máximos para materiales de alto consumo como por ejemplo alcohol en gel barbijos e insumos críticos luego ¿qué se hizo con todo esto? ¿qué se hizo con todo esto en estas semanas que han pasado? bueno se han comprado y nos hemos preparado al achatar en la curva al permitir que el sistema de salud de la Argentina esté más preparado a lo que se le va a venir en las próximas semanas aumentamos casi mil camas de terapia intensiva 700 respiradores 200 ecógrafos 25 ecógrafos multipropósitos 11.518 camas incorporadas al sistema 12 hospitales modulares 170.000 test serológicos 250.000 test de PCR 4.031 personal de salud que se incorporó al sistema en base a normativas que agilizaron su incorporación más de 4.000 millones de pesos en transferencias a las provincias en insumos y necesidades la verdad y luego este es un decreto el 260 el otro decreto es el decreto 287 que lo que hizo fue básicamente agregar al 260 la decisión de que sea el jefe de gabinete el que coordine con los gobernadores y municipios porque también en estas semanas hemos escuchado que la república está en riesgo que la democracia está en riesgo y la verdad es que siempre hemos visto al presidente sentado al lado de gobernadores y jefes de gobierno de todos los signos políticos y en plena discusión con cada una de las jurisdicciones y los municipios trabajando en forma mancomunada yo creo hoy que tenemos una oportunidad desde la comisión bicameral de dar también una señal en este sentido de trabajo miren si los constitucionalistas del año 94 si los constitucionalistas del año 94 cuando decretan cuando escribieron la constitución y expresaron el decreto de necesidad y urgencia hubieran imaginado la situación que hoy vive el mundo y la argentina yo no tengo duda que habrían ejemplificado con ella las causales de decretos de necesidad y urgencia están dados todos los aspectos formales y sustanciales por válidos invito a todos a todos adelantamos nuestro apoyo al dictamen favorable a ambos decretos e invito a todos a todos a acompañarnos en esto que es la pelea de todos que es el trabajo de todos para que la argentina pueda superar la pandemia con el menor costo posible en vida y en salud muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Sheldin usted expresó el apoyo a los decretos 260 y 287 tiene la palabra por juntos por el cambio el diputado Pablo Tonelli gracias presidente bueno en primer lugar celebro la realización de esta reunión perjuicio de que no vayamos a dictaminar porque estoy verdaderamente convencido de que en el futuro inmediato inmediato cada vez tendremos que recurrir más a este tipo de sesiones y nos tenemos que ir acostumbrando a ellas y como quiero ser original me voy a referir solo a los decretos y voy a ser breve como sabemos la facultad del presidente de dictar decretos de necesidad y urgencia requiere de acuerdo con el artículo 99 inciso 3 de la constitución nacional que se configure una situación excepcional que impida el congreso este tramite y apruebe una ley del modo normal tal y como está previsto en la constitución nacional y desde mi punto de vista estamos efectivamente en una situación excepcional en ese sentido el diputado Yedlin la ha descrito con mucha precisión y con abundancia de datos de manera que la situación excepcional efectivamente habilitaba al presidente a dictar decretos de necesidad y urgencia inclusive debo confesar que en los muchos años que llevo integrando esta comisión desde que se creó desde que se estableció en 2006 no han sido muchas las ocasiones en las que verdaderamente y sin excitación sin duda alguna podíamos sostener que estábamos ante una situación excepcional que habilitaba al titular del Poder Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia Por otra parte el presidente ha cumplido con los recaudos formales que requieren la constitución y la ley 26.122 porque ambos decretos han sido dictados en acuerdo general de ministros ambos decretos fueron remitidos a la comisión bicameral por el jefe de gabinete dentro del plazo de 10 días que prevé la ley 26.122 de modo que para no abundar en el contenido de los decretos a los que reitero ya se ha referido con mucho detalle el diputado Jedlin concluyo diciendo que creo que ambos decretos deben ser dictaminados favorablemente en cuanto a su validez gracias presidente gracias diputado Tonelli ahora vamos a trabajar un bloque de decretos que serían el 274 prohibición de ingreso al territorio nacional el 297 el de aislamiento social el 313 de ampliación prohibición de ingreso al país el 325 de prórroga del aislamiento el 331 y el 355 por el frente de todos va a hablar primero el senador Guillermo Snopek junto con la senadora María Teresa González Guillermo Snopek tiene la palabra si señor presidente muchas gracias esto hay que marcarlo dentro de una cuestión institucional de lo que viene realizando el congreso muchas veces no se refleja en los medios de comunicación o en los principales medios de comunicación nacional si bien el congreso disminuyó el ritmo de trabajo pero se generó mayor participación desde que dejó si querés de funcionar de manera física nuestro bloque viene teniendo reuniones periódicas analizando todas estas medidas que viene tomando el poder ejecutivo en el marco de esta pandemia la labor parlamentaria no se agota en la simple sesión o en el recinto propiamente dicho sino en esta discusión en este debate y esto se vio en cada una de las últimas semanas desde la última sesión el 12 de marzo donde el presidente Alberto Fernández intentó la semana siguiente realizar una sesión para validar las medidas que ya había decretado a la organización mundial de la salud el 11 de marzo para salvaguardar la vida de los ciudadanos argentinos esto se aceleró de tal manera que se vio en la necesidad de dictar y apelar a los decretos de necesidad de urgencia en estos seis meses la actividad del congreso fue intensa desde el 10 de diciembre ahora hubo cinco sesiones extraordinarias seis se podría decir con la de la apertura de sesiones el primero de marzo y bueno habla las claras cuando en el 2019 se totalizó 15 sesiones hay un marco de actuación del congreso en el contexto de la labor legislativa cuando en el mes de diciembre ya se dictaron en algunas medidas lo que fue la emergencia sanitaria para hacer un balance en los últimos cuatro años desde el 2015 a la fecha el congreso sancionó ciento 290 leyes y los cuatro años anteriores al 2015 del 2011 510 leyes creo que hay una fuerte eficacia del peronismo en lo que es la sanción y en los instrumentos herramientas que necesita el gobierno desde la reforma del 94 los DNU fueron una modalidad que se fue que se reglamentó y bueno en eso hay que destacar este paso esta visita de la semana pasada de este lunes el ministro Rossi en la comisión de defensa del senado la semana anterior el ministro Trota la semana anterior la presencia del propio Ginés González García explicando todas las medidas el marco jurídico que se iba tomando marca las claras de la importancia que le da el presidente Alberto Fernández a las decisiones que toma como presidente de la nación el ministerio de su área es el ministerio de salud con todos los expertos que se han involucrado en la sanción del decreto que explicó el diputado preopinante el diputado Gelli donde se marca el cuadro legal para ir propiamente al fondo de la cuestión del decreto 274 de fecha 12 de marzo donde se decreta la primera prohibición de ingreso al territorio nacional es conteste con las explicaciones que daban el ministro en el marco de frenar la propagación de esta bacteria este virus que no se conoce manual y no hay un manual para tratamiento no hay vacuna no hay remedio y eso a través de este decreto 274 el poder ejecutivo faculta al ministerio del interior a la dirección nacional de migraciones la prohibición del ingreso de los extranjeros no residentes en virtud de los que tengan síntomas de coronavirus y solo lo realiza para aquellos que tengan la posibilidad o que tengan la misión de cumplir el resguardo o la provisión de materiales del estado y creo que desde el origen y la prevención buscando en el marco de la organización mundial de la salud prohibir el contagio estas recomendaciones creo que se toman en este marco a los fines de evitar la propagación de la pandemia una medida restrictiva limitada en un tiempo determinado que posteriormente prorroga el presidente en en otro decreto que ahí lo hace más amplio ya toma la prohibición esta excepcionalidad adoptada con quienes residen en el país y se encontraban fuera de él y en zonas en zonas riesgos esto que viene este decreto y esta restricción de ingreso al país ha provocado los índices de crecimiento que se mantengan en forma lineal y no exponencial que son lo que estamos viviendo hay que tener en cuenta cuando se sancionó el decreto 274 recién había 65 infectados y 2 fallecidos y estábamos apenas 5 días de la alerta de la Organización Mundial de la Salud esta medida excepcional y de carácter transitorio fundada en la emergencia sanitaria da el marco legal para proteger a a la ciudadano por y el derecho a la vida por arriba de el derecho de la libre circulación y ingreso y retorno al país cabe destacar el esfuerzo que hicieron pese a esta restricción y a esta serie de medidas quiero destacar particularmente los consulados fuera del país y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos que posibilitó pese a las restricciones en forma escalonada la repatriación de muchos hermanos argentinos y bueno es precisamente por esto que pedimos el acompañamiento de esta medida muchas gracias senadores NOPEC senadora María Teresa González tiene la palabra buenas noches señor presidente y a todos los miembros diputados y senadores que hoy nos acompañan en principio destacar que estamos ante una circunstancia totalmente extraordinaria no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional como lo es la pandemia que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus y es fundamental destacar esto ya que sin lugar a dudas los decretos de necesidad de urgencia están vastamente justificados en esta circunstancia por lo tanto voy a proceder directamente y tratar de ser lo más exhausta y limitada posible para referirme al decreto 297 al 325 y al 355 todos para 20 que precisamente hablan del propósito de ampliación del aislamiento social preventivo y obligatorio que estableciera ya anteriormente los decretos a los que se refería el diputado de la provincia de Tecuna es fundamental destacar la proporcionalidad de estas medidas precisamente precisamente porque el propósito percibido ha sido logrado total y absolutamente es decir el aislamiento social preventivo y obligatorio fue logrado no en un 100% pero sí dado los números que van arrojando tanto el Ministerio de Salud como los otros ministerios en este momento de manera continua y diaria pasan los parques informativos a toda la población argentina vemos que los logros y las metas han sido alcanzadas no en un 100% pero sí en una baja función por lo tanto es importante destacar que estos parámetros y estos protocolos se han establecido no solamente para la población civil sino también para la población en general y fundamentalmente quiero destacar lo siguiente hay excepciones excepciones que en este momento son fundamentales que es precisamente toda el área que se dedica a la medicina y por supuesto todo el personal primario secundario y terciario que está dentro del área y del cuerpo médico en este momento está prestando realmente incomiablemente las tareas en el lugar de la república en donde se en segundo lugar también este todo el sector que se dedica a precisamente la provisión de alimentos y también fundamentalmente destacar en este caso el vasto trabajo que se viene realizando con respecto a esto y también en tercer lugar y fundamentalmente también destacar el gran esfuerzo que viene realizando justamente ayer tuvimos en el senado de la nación en la exposición de ministro de defensa Rossi que precisamente destacaba y pormenorizaba las distintas tareas humanitarias que viene desarrollando y de infraestructura y de disposición de infraestructura que viene desarrollando en todo el país es encomiable realmente las tareas que vienen realizando desde las fuerzas armadas apoyando por sobre todas las cosas a los municipios y a los gobiernos provinciales en este sentido estos tres decretos en cuanto a restricciones de circulación y de desplazamiento de personas fueron teniendo ampliaciones y fueron acomodándose de acuerdo a las circunstancias y a la cantidad por sobre todas las cosas de gente que fue contagiada y que está siendo contagiada en este sentido se ha tenido en cuenta fundamentalmente las grandes ciudades y por sobre todas las cosas la densidad poblacional dentro de esa densidad poblacional se van manejando las distintas restricciones y también las excepciones a este aislamiento social preventivo y obligatorio que vemos que tanto en el 37 como en el 325 y en el 355 se van ampliando algunas excepciones que van colaborando y por supuesto ayudando a que pormenorizadamente se desarrollen actividades fundamentales y básicas para el mantenimiento de la población de la población en riesgo es fundamental destacar esto ya que la población en riesgo ha sido prioritaria en toda la política pública que ha venido desarrollando en plena pandemia con el ejecutivo es fundamental destacar el trabajo que se viene realizando a través de este aislamiento social preventivo y obligatorio de todas las áreas y con sobre todas las cosas de los sectores más carenciados y de los sectores carentes de algunos servicios básicos por lo tanto creemos que estamos totalmente convencidos y por lo tanto apoyamos recientemente este aislamiento social al social perdón preventivo y obligatorio y por supuesto vamos a ir acompañando en la medida que se vaya dando como ya lo explicó el presidente de la nación las distintas etapas en donde lentamente se van a ir exceptuando actividades y funciones para lograr así un correcto nuevo funcionamiento de todas las actividades que hacen a nuestra sociedad muchas gracias muchas gracias senadora González por el punto por el cambio para hablar de este bloque de decretos el 274 el 303 el 325 el 311 y el 355 tiene la palabra el diputado Tonel y el diputado Luis Petri gracias presidente las circunstancias excepcionales a las que me referí en mi anterior intervención y que habilitaron al presidente a dictar decretos de necesidad de urgencia se han mantenido durante todo el lapso que abarcan los decretos que tenemos a consideración en el temario de modo que no voy a repetir que esas circunstancias excepcionales efectivamente han existido dicho esto el primero de los decretos a considerar es el 274 por el cual como se recordó se dispuso la prohibición de ingreso al territorio nacional por 15 días de las personas extranjeras no residentes en el país a través de puertos aeropuertos con algunas excepciones muy razonables la prohibición fue dispuesta en línea con similares medidas adoptadas por muchos otros países del mundo porque todos sabemos que salvo el caso de China en el resto de los países del mundo la expansión de esta epidemia luego convertida en pandemia se produjo precisamente por los viajeros que salieron de China y que fueron trasladando y contagiando la enfermedad por el resto del mundo de modo que la restricción aparece razonable y somos partidarios de declarar la validez del decreto el siguiente es el 297 que estableció por primera vez en nuestro país el aislamiento social preventivo y obligatorio es decir la obligación de todos de quedarnos en nuestras casas o donde estuviéramos al momento de sancionarse el decreto para evitar precisamente los contagios masivos con algunas excepciones que ya todos conocemos el personal sanitario de seguridad etcétera etcétera también muy razonable el siguiente decreto este bloque es el 313 y este decreto ya no es tan razonable como los anteriores porque el decreto 313 amplió los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional y extendió esa prohibición a las personas residentes en el país también a los argentinos con residencia en el exterior esto es suspendió directamente un derecho que está claramente establecido y garantizado en el artículo 14 de la constitución nacional es el de entrar transitar y permanecer en el territorio de la nación y nosotros entendemos la situación de emergencia que implica la pandemia y que fue declarada por el primero de los decretos que analizamos en el bloque anterior puede justificar una reglamentación de este derecho constitucional una atenuación una moligeración de acuerdo con el principio constitucional de que los derechos reconocidos en la constitución están sujetos a reglamentación pero lo que no puede el presidente una situación por más de emergencia que sea es directamente suspender el goce de un derecho y es cierto que en el decreto se citan normas de algunos pactos internacionales a los que la Argentina ha adherido que podrían darle fundamento al decreto pero lo que se omitió tener en cuenta en los fundamentos del decreto es que en nuestro derecho constitucional hay una sola situación hay una sola posibilidad de suspender el ejercicio y goce de los derechos de manera lisa y llana que es cuando se ha declarado el estado de sitio y en la Argentina no hay estado de sitio el estado de sitio en las circunstancias actuales lo tendría que haber dispuesto el Congreso de acuerdo de acuerdo con el artículo 75 inciso 28 y con los alcances establecidos en el artículo 23 también de la Constitución Nacional por lo tanto desde nuestro punto de vista al no haber estado de sitio no es posible suspender de manera absoluta el goce y derecho de un la garantía de un derecho establecido en la Constitución Nacional no solo a favor de los argentinos sino de los de los habitantes del país hay claramente en esa decisión un exceso de parte del Poder Ejecutivo en el uso de las atribuciones que la emergencia y la situación excepcional le conferían de modo que en el caso del decreto 313 nuestro dictamen va a ser por la invalidez sigue después el decreto 325 que simplemente prorrogó el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto originariamente por el 297 y lo prorrogó hasta el 12 de abril teniendo en cuenta que las circunstancias que justificaron la emisión del decreto 297 que subsistían claramente al momento de ser dictado el decreto 325 también estamos de acuerdo en dictaminar la validez de este decreto el siguiente es el 331 que prorrogó el plazo de prohibición de ingreso al territorio nacional que había sido originariamente establecido en el decreto 274 pero esta prórroga de acuerdo con los términos del decreto 331 solo comprende solo afecta a los extranjeros no residentes en nuestro país de modo que no encontramos aquí como no lo encontramos originalmente en el decreto 274 la colisión con nuestro artículo 14 de la constitución nacional con la falta del estado de sitio para poder suspender un decreto de modo que dado que el decreto 331 al igual que su antecesor afecta solo a los extranjeros no residentes en el país lo entendemos una medida razonable y ajustada a las circunstancias por eso somos partidarios de dictaminar la validez después sigue el decreto 335 por el cual se prorrogó una vez más la vigencia del original decreto 297 prorrogado por el 35 las circunstancias que determinaron la emisión de los dos primeros decretos se mantuvieron de modo que también en este caso encontramos razonable la decisión el decreto además le atribuyó ciertas facultades al jefe de gabinete de ministros de su carácter de coordinador de la unidad de coordinación general del plan integral para la prevención de eventos de salud pública de importancia internacional así de largo es el nombre de modo que también en este caso estamos de acuerdo en dictaminar la validez del decreto de regreso de la unidad de manera de manera de manera ajerada por el cual el presidente se realimitó en sus atribuciones en el resto de los decretos estamos de acuerdo en dictaminar la validez gracias presidente gracias diputado toneli pasando limpio ya los decretos que hemos tratado Hay acuerdo unánime, tanto del Frente de Todos como los integrantes del Frente Junto por el Cambio, de dar validez al decreto 260, al 287, al 274, al 297, al 325, al 331 y al 355. Tendría mayoría el decreto 313, que, juntos por el cambio en este caso, estaría pidiendo que no se declare válido. El diputado Luis Petri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a arrancar diciendo que... Habló a favor del 313 por el Frente de Todos, el legislador Guillermo Snopek y María Teresa González. Cuando el día de mañana firmemos los dictámenes, seguramente contrastaremos las firmas, nueve firmas digitales del Frente de Todos, y siete firmas digitales o presenciales de Juntos por el Cambio. Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor presidente. Me quiero referir expresamente a tres decretos que me parece que están íntimamente vinculados. Los decretos son los decretos 313, 331 y 365. ¿Y por qué digo que están íntimamente...? Perdón, diputado Petri. El 313 habló, juntos por el cambio, Pablo Tonelli... Voy a hablar respecto del 331. Sí, sí, voy a hablar de esos decretos. Sí, sí, efectivamente. ¿Y el 355 también? No, el 365. 365, discúlpeme que... Exactamente, es el que extiende la prórroga de la prohibición. Es el 355 y 365. Bien. Exactamente. Voy a hablar al diputado Petri. Exactamente. Me quiero referir fundamentalmente a esos decretos y particularmente voy a empezar con el decreto 313. Este decreto que se publicó en el boletín oficial el día 27 de marzo tuvo su antecedente o comenzó a cumplir sus efectos prácticos y, de hecho, 34 horas antes, cuando el presidente de la Nación, en un programa corta por lo sano, daba a conocer que se iba a prohibir el ingreso de argentinos al territorio nacional. A partir de allí, a las 34 horas, sí, efectivamente, el día 27 de marzo del año 2020, se conoce este decreto que, de manera excepcional, inédita, extraordinaria, y donde no existe presidente alguno, prohíbe el ingreso al territorio argentino de residentes en el país y de argentinos residentes en el exterior. Fíjese, señor presidente, y esto es importante decirlo porque posteriormente el artículo, el decreto 331 va a corregir ese gravísimo defecto. Fíjese, señor presidente, que habla de la prohibición y no de la restricción. No habla de la reglamentación del derecho a ingresar, permanecer y salir del territorio argentino, algo que está consagrado constitucionalmente en el artículo 14 de nuestra Carta Magna y también está consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica. Y como bien lo decía el diputado Tonelli, el Poder Ejecutivo, a la hora de fundamentar la prohibición que posteriormente se transformó después, en el decreto 331, en restricción, cuando intenta fundamentarlo, lo hace en la Convención Intramericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Y entonces uno necesariamente tiene que ir a buscar en esas normas convencionales cuáles son los alcances y cuál es la forma en que se deben regular y restringir los derechos que la propia Convención establece. Y a mí me gustaría saber, entre otras cosas, y sería muy importante a la hora de dictaminar, saber si la Argentina cumplió con, por ejemplo, uno de los requisitos que establece la Convención Intramericana de Derechos Humanos a la hora de restringir derechos y que es que, justamente, y esto lo dice el propio artículo 27 en su inciso tercero, tiene que hacer todo Estado parte que restringe algún derecho o que sostiene algún derecho, tiene que poner en conocimiento al resto de los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos a través del Secretario General de la Organización. Este requisito no sabemos si la Argentina lo ha cumplido y sería muy importante que a través de la Presidencia que le solicite a Cancillería el texto por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica a la Organización de Estados Internacionales que iba a hacer uso de la facultad establecida en el artículo 27, restringiendo temporalmente derechos a conciudadanos, que establece la propia Convención. Pero lo más grave, señor Presidente, y una de las cuestiones que para nosotros es clave a la hora de invalidar este decreto, es que, claro está, es imprescindible que para restringir derechos conforme lo dice la propia Convención, esto tiene que ser por el menor tiempo posible. Tiene que haber un tiempo razonable. Tiene que haber un tiempo en el cual se pueda, se establezca la restricción de los derechos convencional y constitucionalmente afectados. Y cuando uno analiza, dice, pero claro, la restricción se produjo hasta el 31 de marzo, pero posteriormente prolongó sus efectos. Porque tanto aquellos argentinos que se encuentran en países limítrofes, como si aquellos argentinos que se encuentran en el exterior no pueden regresar a la República Argentina y se encuentran más que en una situación de varados, en una situación de abandono por parte del Estado Nacional. ¿Y por qué digo esto, señor Presidente? Porque fíjese que el artículo, el decreto 331, estableció, ya no habló, como bien dice el diputado Toneli de Prohibición, pero habló de la necesidad de elaborar un cronograma para garantizar el ingreso paulatino. Ese cronograma, al día de hoy, se ha conocido de manera parcial. ¿Y por qué digo que se ha conocido de manera parcial? Porque se conoció desde el día 16 de abril al día 26 de abril con 18 vuelos que involucraban a 2.915 argentinos. Y se conoció otro cronograma que se extiende hasta el día 3 de mayo. Pero no conocemos, y el Poder Ejecutivo incumple la propia letra del decreto que escribió, el cronograma total de repatriación, en donde el día 9 de abril concurre a la Cámara de Diputados de la Nación el quien es el ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno, el canciller Felipe Solá. Y allí manifiesta que más o menos son 10.000 argentinos los que se encuentran varados en el exterior, pero que no lo puede precisar porque, en definitiva, hay algunos que intentan retornar después de haber estado largo tiempo en el exterior producto de haberse cortado sus fuentes laborales en el exterior. Bueno, la semana pasada, señor presidente, se conoció que son más de 21.000 los argentinos que hasta la semana pasada se encontraban varados y que no tienen fecha de retorno, señor presidente. Y que no se está cumpliendo con ese plazo razonable, con ese tiempo determinado que la propia convención requiere y reclama para que sean válidas las disposiciones. Y así tenemos, señor presidente, por ejemplo, más de 4.500 argentinos varados en Estados Unidos, más de 3.500 argentinos varados en España, más de 3.200 argentinos varados en México, 700 en Italia, 680 en Brasil, 600 en Ecuador, 500 en Tailandia, 500 en Reino Unido, 400 en Colombia, 400 en Chile. Fíjense que no solamente se trata de varados de otros continentes, sino también varados dentro de nuestro propio continente y incluso países limítrofes. 450 en Cuba, 450 en Perú, 369 en Australia. Y datos que estoy dando, señor presidente, de la propia Cancillería, dos semanas después de haber concurrido el ministro de Relaciones Exteriores y haber dicho ante la comisión que no se trataba de más de 10.000 varados, pero que no se podía precisar demasiado la cifra. 288 en Portugal, 301 en Nueva Zelanda. Son miles los varados en el exterior, señor presidente. ¿Y sabe qué es lo más grave, señor presidente? Que no solamente se está vulnerando su derecho constitucional a ingresar, permanecer y salir del territorio nacional, sino que además, producto de esa violación, se desencadena un deterioro y una precariedad respecto de la situación en la cual se encuentran en el exterior. Porque no se encuentran amparados en la ley argentina. Porque no tienen acceso al sistema sanitario conforme lo tienen 44 millones de habitantes en el país. Sino que, por el contrario, tienen que acceder a sistemas sanitarios en donde muchas veces son con costos altísimos de internación. Donde se precariza su situación porque desde diciembre la República Argentina rige un impuesto país que hace un 30% más cara la situación de todos y cada uno de los varados en el exterior, señor presidente. ¿Por qué ese impuesto debía ser suspendido por el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta que era el propio Estado el que le negaba la posibilidad de acceder y de ingresar al territorio argentino a nuestros conciudadanos y, sin embargo, termina empeorando su situación cobrándole un 30% más a cada una de las compras que en este momento son de carácter alimentario. Están intentando subsistir, señor presidente. Y el Estado argentino, abusando, está cobrándoles un impuesto que lo llama solidario y que muchas cosas los coloca en una situación de absoluta vulnerabilidad, señor presidente. Porque peligra también su integridad física en países en donde se disminuye a todo aquel extranjero porque se lo considera como uno de los causantes de la pandemia. Y así es como muchos argentinos han recibido tanto el hostigamiento de autoridades nacionales como de los propios locales de algunas naciones en donde se encuentran, señor presidente. Entonces, por estas razones, señor presidente, pero fundamentalmente porque no tienen certeza o certidumbre, porque no tienen un horizonte, no tienen previsibilidad, señor presidente. No existe el plazo razonable que tanto la Convención Interamericana como la jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que tiene que existir en el caso de disponer restricciones. Porque es por tiempo indeterminado, señor presidente, la situación de varado en la cual se encuentran porque no hay cronograma hasta después del 3 de mayo conforme lo publica la propia página de Cancillería, señor presidente. Entonces, para aquellos que no van a ser repatriados hasta el día 3 de mayo, señor presidente, no hay posibilidad alguna de tener plazo determinado. Es más, se encontraron en el día de ayer con la noticia de que no iban a haber rutas comerciales hasta septiembre en la República Argentina, con lo cual aún más se debilita y se precariza su situación porque no van a poder ingresar al país vía vuelos comerciales, señor presidente, por todas estas personas. Es que además de retrasar estos decretos, exigimos y reclamamos, señor presidente, que se conozca el documento de reserva que se envió al secretario general de la Organización de Estados Americanos para restringir estos derechos fundamentales que garantiza la Constitución y que nos ha hecho ir hasta la Comisión Interamericana en una medida cautelar junto a muchos legisladores de este cuerpo, pero que también, señor presidente, se reclame el cronograma completo de repatriación para todos y cada uno de los argentinos que se encuentran varados en el exterior porque es imprescindible que rápidamente se los repatrie garantizando tanto la salud de los que están varados como la salud de los 44 millones a redes argentinos, señor presidente. Y sabe que el presidente de la nación constantemente habla de que este enemigo invisible que es el coronavirus lo vamos a derrotar entre todos. Derrotarlos entre todos este enemigo invisible significa con los 44 millones de habitantes, señor presidente, con los que están dentro del país y los que están afuera. Por eso exigimos que se tomen todas las medidas para rápidamente repatriarlos, pero además que se dé a conocer los cronogramas que la ley estableció, que el decreto estableció y que el Poder Ejecutivo actualmente incumple. Gracias, señor presidente. Y estuvo expresando la posición del Frente de Todos con respecto a estos decretos de necesidad y urgencia. Si tiene alguna inquietud la podría redactar y nos la envía para que luego de su exposición de hoy para adjuntar en los dictámenes de mañana a las 18 horas las sumemos a los dictámenes y al expediente que vamos a elevar a la Cámara de Diputados y Senadores como lo establece en nuestro reglamento de la Comisión. Por lo cual, Diputado Petri, si podría pasar en claro las dos inquietudes que quiere que le vemos redactar. Las dos inquietudes diputado Petri, las dos inquietudes que está solicitando para que la Comisión eleve al Poder Ejecutivo Nacional y que responda el Ministro de Relaciones Exteriores, la puede hacer por este medio, podría redactar de manera inmediata y por envío de la firma digital esta presidencia va a trasladar su inquietud al Poder Ejecutivo Nacional. Muchísimas gracias por participar en este debate. Senador, Esnopec. No, no, era para remarcar, digamos, todos los datos que ha anunciado el Diputado Petri están, son datos oficiales, eso marca las claras, este programa de asistencia a los argentinos en el exterior, en el marco de la pandemia, la presencia del Estado argentino, la individualización, por eso recalqué en el informe del decreto el trabajo realizado tanto por Cancillería, pero particularmente por los consulados y marcando individualmente quienes se encuentran fuera del país. Lo que sí se ha omitido decir es que más del 90% han sido repateados en un cronograma por parte de Cancillería y va a seguir mientras los estados a donde se encuentran nuestros compatriotas autoricen y prevean ese caso. Están ingresando vuelos, este fin de semana ingresaron vuelos de compañías extranjeras que traían argentinos y a su vez buscaban personas de otras nacionalidades. Bueno, creo que hay una fuerte tarea, los datos están expuestos, pero me parece muy bien y muy criterioso que en puntual y sin individualizar sí puede ser contestado por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Muchísimas gracias a senadores que ha sido muy claro en su posición anterior y en esta. También diputado Tonelli, diputado Petri, nosotros hasta el momento hemos tratado los decretos de necesidad y urgencia del 260, el 287, donde mayoritariamente han expresado las posiciones de los distintos bloques por la validez, el 274, el 297, el 325, el 331, el 355, el 365 y el 313. Ahora vamos a pasar a tratar los decretos de necesidad y urgencia que han dictaminado beneficios sociales y productivos. En representación del Frente de Todo va a hablar la senadora nacional María Teresa González. En este caso se va a tratar el decreto 311, el 312, el 316, el 319 y el 320. Trata sobre la prohibición de los cortes de servicios, la suspensión de cierres de cuentas bancarias, la prórroga para el régimen de regularización de deudas, la suspensión de las ejecuciones y el congelamiento de los alquileres. Luego de que hable la senadora María Teresa González, por parte de Juntos por el Cambio va a hacer uso de la palabra el diputado Pablo Tonelli. Senadora María Teresa González tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos los compañeros senadores y diputados presentes. Realmente es un un paquete fundamental que obviamente necesitaba de decretos de necesidad de urgencia ya que era fundamental e importante llegar a aquellos sectores de pymes, a aquellos sectores de hogares de menos recursos y también a comercio tratando de facilitar este estadio de tiempo que precisamente ya está llevando más de un mes, un mes y medio de aislamiento y obviamente incluso recién de cien y además en todo el sistema productivo y acá específicamente estamos hablando del sistema productivo medio y del sistema productivo pequeño y activo. hay una problemática transversal y que por supuesto atañe absolutamente a toda la población argentina como lo son las tarifas las tarifas de sector específicamente en este caso el objeto de necesidad de vigencia número 11 es precisamente radica en la prohibición de cortes de los servicios básicos para la producción y en este caso estamos hablando no solamente de la unión eléctrica sino también de el agua corriente la telefonía fija o móvil internet o satelital o radioeléctrico y por supuesto también la prestación del servicio de gas es fundamental destacar esto ya que me gustaría hacer un poquito de historia con respecto al sistema tarifario de servicio que viene ocurriendo ya desde hace bastante tiempo en nuestra república acá hay un tema fundamental el costo siempre estuvo atado al valor dólar entonces realmente al usuario le llega unas facturas tanto de energía como gas u otras excesivamente caras con respecto a su ingreso cercática o a su ingreso familiar esto que significa que el desfasaje tarifario no es de ahora ni como consecuencia de la pandemia el desfasaje tarifario que viene teniendo la república argentina ya data de unos años atrás en donde precisamente insisto los costos para las distribuidoras son en dólares y para los usuarios en pesos por lo tanto es imposible compatibilizar el ingreso que tiene un habitante o una familia que percibe sueldos en pesos con una estructura de precios como la que venía practicando la república argentina cuyo costo mayoritario estaba en dólares por lo tanto era de fundamental importancia declarar a través de un decreto de necesidad de emergencia la suspensión de los cortes de estos servicios que son básicos y precisamente básicos para este momento que estamos viviendo y por sobre todas las cosas para aquel pequeño productor aquel la pyme aquel hogar que en este momento se encuentra ambos tanto jefe como jefa de familia o sin trabajo o sin posibilidades de poder salir a buscar algún tipo de trabajo para mantener lo básico de la familia sumándole a esto la suspensión de servicios básicos con el agua y como es la energía realmente era fundamental implementar este decreto de la eficiencia en donde precisamente se intentó y se en este momento se está dando en todo el territorio argentino la suspensión de los cortes de servicio es una realidad económica social compleja la que estamos viviendo ya que hay muchísima gente que en este momento no tiene posibilidades de volver a reactivar su tele o de volver a reiniciar las actividades de su comercio o muchas veces a reiniciar las actividades de aquellas amas de casa que también tienen su trabajo y trabajan desde el lugar por lo tanto creo que fue muy bienvenido por parte no solamente de la población sino también de aquellas instituciones como ser hospitales sanatorios y por supuesto también distintas asociaciones organizaciones que en este momento están contribuyendo a través de servicios comunitarios o a través de comedores o de copa de leche o también a través de manufacturas y de confección de ropa o de barbijos para conllevar en estas circunstancias cada una su situación particular por lo tanto creo que este decreto de necesidad de urgencia va a ser totalmente aprobado por el pleno complejo del frente de todos ya que era básicamente necesario y fundamental debido a estas circunstancias extraordinarias por las que está atravesando nuestro país posteriormente número 311 tenemos el decreto 312 que también nuevamente el el gobierno nacional va en auxilio de las pequeñas y medianas empresas de las turas de aquellos comercios de barrios que precisamente tenían vencimientos de cheques y de cuentas que dada la circunstancia de aislamiento en el que en este momento la mayoría de la población está teniendo es imposible de que puedan realizar sus actividades comerciales y prácticas laborales en sustancias normales por lo tanto este decreto de necesidad de urgencia de los circunstancias no se suspende hasta el 30 de abril del 2020 inclusive la obligación de proceder al cierre de puertas bancarias y disponer también la obligación establecida de las instituciones que requieran a los empleadores en forma previa al otorgamiento de créditos es importante destacar que también está el acercimiento a moratorio dentro de este decreto número 312 así que es fundamental también incluir al paquete de apoyo a las pibes a los comercios pequeños y también a las pequeñas empresas unifamiliares este decreto número 312 ahora pasamos al decreto número 320 el mantenimiento de alquileres y subvención de resalud este también es fundamental ya que se suspende este decreto de orden público que suspende hasta el día 30 de septiembre el desalojo de diversas características y referencias de inmuebles de inmuebles destinados a vivienda urbana o rural de habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones u hoteles o alojamientos similares de inmuebles destinados a actividades culturales o voluntarias aquellos destinados a aquellos inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias también de inmuebles alquilados para personas adheridas al régimen del monotributo destinados a la prestación de servicios al comercio o al industrio de inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su protección ya que también se vio resistida en todo este tiempo inmuebles alquilados para un fin y destinados a las aplicaciones de servicios al comercio o a la industria y de inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscritas en el inmueble esto nuevamente recalca y con sobre todas las cosas destaca la política pública y apoyo fundamental en la peor de las circunstancias que en este momento está atravesando la República Argentina hacia el pequeño y mediano y por sobre todas las cosas hacia las clases que en este momento son están más necesitadas para poder sobrevivir y subsistir y tener un inicio medianamente normal una vez pasada este periodo de pandemia por lo tanto sin lugar a dudas este decreto 320 fue muy bien acogido por una gran cantidad de la población económica y productiva mediana y firme de nuestro país desde ya todas todas las asociaciones y organizaciones han estado absolutamente de acuerdo que en este momento día a día van incrementando sus instituciones para poder acceder a todo este tipo de beneficios que en este momento este DNE1 320 puede abarcar hacia toda esa población el decreto creo que ya están todos los decretos bueno escucho dale tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli para conversar y explorar sobre la validez y un validez de estos decretos gracias presidente nuevamente voy a tratar de ser breve el decreto 311 que es el primero de este bloque efectivamente como se ha dicho impidió que las empresas prestadoras de los servicios básicos cortaran el servicio por falta de pago de hasta 3 facturas no cortaron que no cortaron no cortaron no cortaron el beneficio se dispuso en el decreto solo para personas en situaciones desventajosas es decir básicamente los beneficiarios de la asignación universal por hijo la asignación por embarazo de las prevenciones no contributivas siempre y cuando perciban ingresos mensuales no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil y a los usuarios inscriptos en el régimen de mayor tributo social la verdad que parece una medida razonable la situación actual en la que a muchas personas les cuesta obtener ingresos sobre todo aquellas personas de la economía informal que son precisamente las que reciben ese tipo de beneficio del estado ahora me parece que el decreto se quedó corto en el sentido de que debió establecer también alguna forma de compensación para las empresas las empresas cuando no reciben el pago de los servicios que prestan sufren quebrantos y si esos quebrantos las llevan a la quiebra inevitablemente sus trabajadores quedan en la calle y las empresas dejan de prestar el servicio que tienen que prestar no estoy pensando por supuesto ni proponiendo que el estado pague las facturas que dejen de pagar las personas alcanzadas por el decreto pero si hubiera sido muy razonable por ejemplo que el estado previera que las empresas compensen esas facturas no pagadas con impuestos nacionales perfectamente se podría haber establecido que lo que las empresas no recibieran de parte de los beneficiarios lo pudieran compensar en el pago del impuesto a las ganancias o de aportes previsionales o de algo por el estilo porque así como hay que cuidar a los individuos también hay que cuidar a las empresas que dan trabajo y que brindan servicios prejuicio de lo cual personalmente corresponde declarar la validez del decreto no sin hacer esta salvedad el siguiente el 312 suspendió la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y de cobrar la multa prevista en la ley para el caso de cheques rechazados por falta de fondo lo cual también es razonable porque no hay que olvidar que entre otras cosas en los primeros días del aislamiento los bancos dejaron de trabajar recién ahora hace poco han sido abiertos de modo que hubo gente que había librado cheques y no podía cubrirlos etc la medida parece razonable y adecuada el siguiente que es el 316 simplemente prorrogó un plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al régimen de regularización establecido en la ley 27.541 que es la ley de emergencia que nosotros votamos en el congreso en diciembre pasado también parece muy adecuada la extensión del plazo el 319 es el que estableció el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios la medida en que el crédito hipotecario hubiera estado destinado a la adquisición de una vivienda única también extendió la medida a los créditos prendarios que se actualicen por la unidad de valor adquisitivo por el UBA y suspendió las ejecuciones hipotecarias durante el mismo lapso aquí me parece que también hubiera correspondido hacer alguna salvedad para el caso de digamos uno supone que en la inmensa mayoría de los casos el acreedor hipotecario es una institución financiera que todos suponemos que tiene espaldas o resto como para soportar sin mayores consecuencias ese congelamiento pero creo que hubiera sido lógico y razonable prever una excepción para los pocos casos que sin duda hay en los cuales el acreedor hipotecario no es una institución financiera sino que es una persona física que a lo mejor depende del cobro de esa hipoteca para desenvolverse también me parece que hubiera sido adecuado algún tipo de compensación pero bueno eso no quita que el decreto parezca una medida adecuada a las circunstancias y que vayamos a dictaminarlo favorablemente el siguiente el 320 estableció la emergencia en materia de alquileres y prohibió el desalojo siempre y cuando se tratara de inmuebles destinados a vivienda única la medida que el plazo por el cual se produce esta suspensión es un plazo relativamente acotado porque llega hasta el 30 de septiembre también creemos que es una reglamentación razonable en las actuales y con eso creo que están los decretos de este bloque presidente gracias si es así diputado Tonelli el 311 312 316 319 y 320 juntos por el cambio acompañaría la validez con dictamen propio porque tiene algunas consideraciones en algunos senadora María Teresa González me había pedido la palabra pero con respecto a lo que el diputado el diputado Tonelli había dicho respecto al 311 con respecto a que las empresas deberían de alguna manera tener alguna restitución por la falta de pago que estarían sintiendo durante estos meses bueno muchísimas circunstancias las empresas han acatado y han entendido que es un tiempo totalmente diferente es un tiempo en el que realmente hay que colaborar y eso no significa eso no significa que grandes contribuyentes no puedan realizar planes de pago para ir solventando en ese subsiguiente las cuotas anuladas es decir cada provincia puede manejar que tiene el derecho de manejar las circunstancias de una mejor manera acorde a la cantidad de población que se ve afectada por esta medida de no corte de mentira hay casos de provincias por ejemplo que han tomado nada más que el área perteneciente a familias de escasos recursos que estaban en un listado y precisamente respetan ese listado hay otras provincias que han tomado otras consideraciones porque muchas de las empresas también son pertenecientes a las preguntas es fundamental aclarar este diputado de tonelí muchas gracias senadora maría teresa gonzález déjeme decir algo si diputado tonelí yo puedo coincidir con la senadora en el caso de aquellas empresas prestadoras de servicios que efectivamente son públicas y pertenecen al estado nacional o a las provincias pero hay otras compañías prestadoras de servicios de energía eléctrica de gas sobre todo de telefonía de internet que no son empresas públicas yo reitero no quiero extender la discusión más allá de lo necesario pero reitero al menos en mi concepción de las cosas así como hay una obligación primordial del estado de cuidar a las personas y sin duda es la primera obligación del estado pero me parece que también hay una obligación de cuidar a las empresas a las empresas que dan trabajo que invierten y que prestan servicios y me parece que la medida que se hubiera previsto algún tipo de compensación hubiera logrado el loable objetivo de que aquellas personas en situaciones más vulnerables no se vean privadas de un servicio no se corten ese servicio y que a su vez las empresas que dan trabajo y brindan ese servicio puedan seguir haciéndolo gracias presidente gracias diputado toneli ahora vamos a pasar al último bloque en donde va a comenzar a exponer por la validez de los decretos de necesidad y urgencia que son las medidas de protección para el trabajo el senador mariano recalde va a tratar los decretos 326 329 332 347 367 376 la creación del progapime prohibición de despidos programas de emergencia del trabajo y la producción comité de evaluación de programas de emergencia el COVID-19 como enfermedad laboral ampliación del programa de emergencia del trabajo y la producción les pido a todos los que están participando de esta comisión de manera remota que hay 13 integrantes de la comisión bicameral que han participado de manera remota que han utilizado la palabra y asimismo también se han validado en el VPN que podamos seguir debatiendo terminemos con este bloque luego de este bloque de exposición del senador mariano recalde del diputado paulo teneli del senador daniel lo vera van a participar para opinar sobre el tratamiento de los decretos de necesidad de urgencia el presidente del bloque de la cámara del frente de todos en el senado de la nación jose mayán luego el presidente del bloque ramón de la cámara de diputados del bloque federal también van a hablar la diputada romina el plá el diputado nilicolás del caño tengo que estar participando de la reunión y si quiere hacer uso de la palabra solicito que lo haga la senadora Solari Quintana y estuvo siguiendo la exposición pero no pudo tener video el senador Ocar en este caso va a exponer sobre estos decretos integrantes de la comisión primero el senador mariano recalde posteriormente por juntos por el cambio el diputado pablo tonel y el diputado Gustavo Mena y cierra en este bloque el senador Daniel Loera senador mariano recalde tiene la palabra gracias señor presidente bueno me toca hablar sobre seis decretos de necesidad de urgencia vinculados a decisiones o medidas tomadas para proteger la producción de bienes y servicios y el trabajo hace un rato el diputado propinante se preocupaba por la situación de las empresas no tienen la posibilidad de cortar servicios bueno creo que estos decretos como todos hay que analizarlos conjuntamente si bien metodológicamente puede ser útil para esta discusión creo que es imposible tratarlos de manera aislada y creo que el conjunto de decretos y de medidas que ha llevado adelante el gobierno nacional tiende a proteger a todos los habitantes de la argentina en esta situación de emergencia y crítica evidentemente estamos frente a decretos de necesidad de urgencia que como ya se dijo pero bueno hay que reiterar en esta ocasión para estos seis decretos en particular han sido dictados con todos los requisitos formales y sustanciales que exige la constitución nacional para una medida excepcional como esta de un DNU ya lo dijo muy bien el diputado Tonelli formalmente se han cumplido todos los pasos en acuerdo general de ministros se ha remitido a esta comisión y sustancialmente no hay ninguna duda que se dan incluso los dos requisitos conjuntamente que podrían darse por uno solo alcanzaría pero creo que se dan los dos requisitos que prevé la constitución nacional como justificantes de un DNU que sea imposible dictar una ley mediante el trámite ordinario o circunstancias de fuerza mayor me impidan o el segundo caso que es que la situación que requiere solución como en este caso sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente sin poder esperar los plazos legislativos creo que se dan los dos requisitos así que creo que de manera inicial creo que hay que convalidar y acompañar estos seis DNU particularmente me quiero referir a algunos y a la justificación política de la decisión tomada por el gobierno nacional este grupo de decretos junto con otros no solamente protege a los trabajadores ya hace un rato se habló sobre la suspensión de los cortes de servicio la suspensión de la cierre de cuenta bancaria la suspensión de las ejecuciones el congelamiento de los alquileres sino que también prevé un montón de medidas para ayudar a las empresas a sostener el empleo no solamente prohibiéndole los despidos sino además contribuyendo con el pago de los salarios con la exhibición de cargas y contribuciones y sobre la prohibición de los despidos que creo que puede ser una norma que traiga alguna discusión quiero señalar que la constitución nacional establece de manera clara que el trabajo en sus diversas formas deberá gozar de la protección de las leyes y los decretos de necesidad y urgencia diría yo también las que tienen que asegurar al trabajador entre otras cosas protección contra el despido arbitrario acá no estamos hablando como en otros supuestos donde se suspendieron ciertos derechos de la suspensión de un derecho porque el despido no es un derecho que tenga el empleador sino que el despido la ruptura arbitraria encausada de un contrato de trabajo es un acto ilícito que nuestra legislación tiene distintas sanciones en algunos casos una indemnización tarifada en otros casos una indemnización tarifada agravada por determinadas situaciones y en otros directamente la nulidad y la la consecuente ineficacia del despido y el derecho del trabajador a ser reinstalado que es lo que hoy a través de este decreto de inicia de urgencia se está estableciendo para proteger y fortalecer un derecho constitucional que es el derecho al trabajo y a no ser despedido sin una justa causa quiero agregar además que esta decisión que toma nuestro gobierno que toma el gobierno nacional no no es una una medida original ni ni novedosa otros países que están sufriendo esta misma situación han tomado medidas similares es el caso de España de Italia y de Grecia por ejemplo España el artículo 2 del real decreto 9 del año 2020 del 27 de marzo suspendió prohibió los despidos en Italia la prohibición de los despidos fue establecida en el decreto ley cura Italia el 16 de marzo de 2020 y en Grecia pasó lo mismo así que creo que estamos frente a 6 decretos que forman parte de un conjunto de 20 que estamos tratando hoy que tienen una justificación me parece a mí indiscutible que tienen un periodo de duración limitado a la extraordinaridad de esta situación de pandemia que atraviesa no solo nuestro país sino el planeta entero así que voy a proponer que acompañemos que convalidemos estos 6 decretos de necesidad de urgencia muchas gracias muchas gracias senador Mariano Recalde tiene la palabra el diputado Pablo Toneri por punto por el cambio gracias presidente mire el senador preopinante ha descrito bien los decretos y su objeto y sus alcances por lo tanto y para no extenderme voy a hacer un comentario exclusivamente sobre el decreto 329 respecto de los demás decretos en principio más allá de una discrepancia muy menor no tengo dudas respecto de la validez pero el decreto 329 quiero hacer algún comentario porque realmente me parece que hay allí algún exceso el decreto prohibió los despidos sin justa causa es decir los despidos por pura decisión del empleador una decisión absolutamente discrecional lo cual luce razonable y luce adecuado a las circunstancias de emergencia que el país vive pero también prohibió y ahí donde aparece mi objeción también prohibió los despidos causados en la falta o disminución de trabajo y fuerza mayor y prohibió inclusive las suspensiones por causa de fuerza mayor o disminución de trabajo es decir a mí me parece contradictorio que el presidente recurra a los decretos de necesidad y urgencia porque hay una situación de fuerza mayor y nosotros distaminemos la validez de esos decretos de necesidad y urgencia porque aceptamos y reconocemos que hay una situación excepcional de fuerza mayor que precisamente hace que el presidente pueda ejercer esa atribución tan excepcional y singular que le da la constitución pero es contradictorio que al mismo tiempo no reconozcamos esa situación de fuerza mayor también existe y también alcanza y también abarca a los empleadores entonces la razonabilidad que puede tener prohibir los despidos sin justa causa la pierde la prohibición de despedir o de suspender a trabajadores cuando la causa del despido es precisamente la fuerza mayor que el mismo poder ejecutivo ha invocado para darle fundamento a su decreto me parece que en todo caso lo que el estado debió ser hubiera sido disponer medidas desde el estado para proteger y resguardar a esos trabajadores como después se hizo dos días o después o tres días después mediante el decreto 332 entonces me parece que hay allí en el en el decreto 329 una falta de equilibrio reitero referido exclusivamente a la prohibición de despidos causados en razones de fuerza mayor y suspensiones causados en fuerza mayor el resto de los decretos no quiero ser redundante coincido con lo que ha dicho el senador Recalde y respecto a los demás decretos dictaminaremos también por la validez gracias presidente diputado Tonelli en este caso estaríamos ahora va a tener la palabra el diputado Gustavo Modena y luego el senador Daniel Lovera pero estaríamos terminando de tratar los 20 decretos de necesidad de urgencia que estaban en el temario que vi en la citación el viernes pasado con firma digital a cada uno de ustedes y respectivos correos en donde en este bloque el 326 el 332 el 347 el 367 y el 376 estaría teniendo validez por parte unánime de todos y cada uno de los integrantes de la comisión y el 329 tendría una mayoría en frente de todos y según lo expresado por el diputado Pablo Tonelli evidencia una una invalidez planteada por parte del Junto por el cambio Gustavo Modena tiene la palabra permítame aclarar presidente sería una invalidez sería una invalidez parcial porque como dije coincidimos respecto de la conveniencia de evitar los despidos sin justa causa pero no así los originados en causas de fuerza mayor está claro diputado Tonelli seguramente lo dejó así expresado en el dictamen que habrán redactado y impondrán la firma presencial o digital pero queda muy claro la posición de ustedes de manera oral en el caso que se contemple un voto nominal o la exposición que está en esta cámara diputado Gustavo Mena gracias presidente vinculado a esta cuestión como bien se dijo el decreto 329 prohíbe los despidos y las suspensiones incluidas aquellas fundadas en razones de fuerza mayor o de pérdida de trabajo de pérdida de actividad para una empresa esta es la situación que están viviendo miles de empresas de pequeños y medianos emprendedores de pequeños comercios de distintos sectores que están afectados por esta situación en donde en muchos de ellos no es que hay una caída de las ventas directamente no tienen actividad tienen facturación cero venta cero ingreso cero y en ese orden yo quiero referirme concretamente al decreto 332 en donde intenta mitigar esta situación con ese programa de asistencia laboral y realmente eso debe ser celebrado porque como decía el diputado Tonelli el decreto 329 es realmente impiadoso de alguna manera es la recurrencia a una especialidad de cierto pensamiento político argentino que es resolver problemas con la plata de los demás exclusivamente entonces condenar a un comerciante a una pyme a pagar salarios sin actividad bueno realmente debe ser pensado con algún complemento bueno el decreto 332 estructuró ese programa pero originalmente lo hizo de una manera tal que era prácticamente imposible para la mayoría de las pymes acceder al mismo y en ese sentido debe celebrarse que el decreto 376 vino a mejorarlo es el decreto 376 modifica el 332 y abre sus beneficios a todos los que están no ya en función de la cantidad de empleados que tienen porque este drama es tanto para una pyme que tiene o una empresa que tiene 80 empleados como para quien tiene 5 y en ese sentido entonces había que eliminar esas diferencias y una de las prestaciones que contempla ahora el 332 modificado por el 376 es ese salario complementario es esa ayuda que va a brindar el Estado al empleador para que pueda pagar los sueldos asistiéndolo directamente con la transferencia a cada empleado de la mitad de su sueldo computado como base el salario pagado en el mes de febrero con una base de un mínimo vital y móvil y con un tope de dos mínimos vital y móvil ahora este decreto 332 tiene una cuestión que hay que observar en su artículo octavo porque a esta asistencia estatal a esta prestación complementaria la imputa a la prestación complementaria del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo que es el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo es la prestación complementaria por suspensiones es decir es un complemento que en su momento se incorporó a la ley de contrato de trabajo al artículo 221 a la suspensión por razones de fuerza mayor hasta la irrupción del 223 bis la suspensión por razones de fuerza mayor dejaba al trabajador sin ningún tipo de ingreso el 223 bis fue una morigeración de esto ahora en el esquema del DNU 332 parte del salario la idea entendemos es que parte del salario sea abonada por el Estado como forma de aliviar al empleador pero la imputación que hace el artículo octavo del DNU 332 es a una prestación de suspensión y como se acaba de decir acá las suspensiones están prohibidas incluso las de fuerza mayor con lo cual esa imputación no va a ser útil no va a ser idónea para cancelar con efecto liberatorio esa parte del salario esto que va a generar va a generar que lo que creemos que hoy es una solución va a dar lugar a una contingencia a litigiosidad litigiosidad que queda abierta por el plazo de dos años que es el de la prescripción que se resolverá en un juicio que va a tomar otros tres años y esta situación probablemente dentro de cinco años sea un grave problema para muchísimos empleadores por eso creo que es una situación presidente a considerar que se resolvería muy fácilmente con una modificación menor del artículo octavo de manera tal que diga expresamente que esa asistencia esa prestación complementaria o prestación complementaria se imputa concretamente a esa parte del salario con el cual quiso asistir este programa estatal muchas gracias presidente gracias diputado Mena tiene la palabra el senador Daniel Lobera ¿Puedo hacer una aclaración presidente? ¿Me permite el senador Lobera? Sí adelante Gracias corto en realidad el 3 el 376 dice dice que será que ese importe va a ser va a ser imputado al 223B o a las remuneraciones o sea digamos ya está estaría resuelto no 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 le imputa directamente al 223 el 8 dice el monto de asignación será equivalente al 50% del salario neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente al mes de febrero de 2020 no pudiendo ser inferior a una suma equivalente esta asignación compensatoria el salario se considera cuenta del pago de remuneraciones o o de la asignación en dinero prevista en el 223B de la ley de contrato de trabajo gracias presidente eso quería no creo que estaría resuelto acá según digamos no mi interpretación lo que dice el decreto Gracias diputado Pablo González por su posición y aclaración senador lo vera gracias presidente este mi idea era complementar este como había dicho usted este el bloque de DNU de la protección para el trabajo de los eh el DNU desde el 326 hasta el 376 pero voy a usar mis minutos para referirme exclusivamente obviamente respaldar cada una de las palabras del senador recalde en nombre del bloque frente de todos este pero me voy a referir expresamente al entonces al decreto necesidad de urgencia al 329 del 2020 en el cual el presidente Alberto Fernández prohibió por el plazo de 60 días 60 días señor presidente los despidos y las expansiones sin causa y también por las causales de disminución de trabajo y algunas cosas no me asombran pero pero si por ahí me preocupan en cuanto a las formas de plantear unas u otras diferencias digo esto porque estamos atravesando un momento inédito a nivel mundial la pandemia castiga con crudeza a toda la sociedad pero también exalta como pocas veces en la historia el principio de solidaridad y solidaridad que por ahí no encuentro en su totalidad este en quienes intentan decir que no van a acompañar parcialmente este decreto que es un decreto que tiene objetivo impedir la disolución de los vínculos laborales solamente en este periodo de crisis nuestro presidente ha reafirmado tal como lo hizo en el inicio de la pandemia de la pandemia del Papa Francisco que en esta crisis nadie se salva solo y esta pandemia no solo arrebata la vida no solo mata sino que arrasa con los derechos más preciados que tenemos como seres humanos arrasa con los derechos que tenemos las personas y entre esos derechos está el trabajo y nosotros como representantes con responsabilidades políticas institucionales y sociales no podemos permitir el desamparo de las personas más vulnerables no podemos permitir la desprotección de quienes son el sostén de las familias en la Argentina hoy tenemos un estado presente por suerte que tenemos un estado presente un gobierno que está generando que está creando las herramientas económicas técnicas legales necesarias para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19 seguramente no son las mejores pero es un estado que acompaña no solo a los trabajadores y a las trabajadoras sino acompaña a todas las empresas no en pos de crecimiento sino en pos de morigerar este problema que trae la pandemia y durante este tiempo se ejecutaron paralelamente medidas de emergencia para proteger a las familias para proteger a las personas que están sufriendo esos efectos adyacentes del aislamiento social preventivo y obligatorio instrumentaron diversas políticas públicas que fueron tratadas en cada uno de los DNU que cada una de las diputadas diputados y senadoras y senadores fueron expresando en cada una de la locución del día de hoy de esta comisión bicameral repito son todas medidas que tienen el firme objetivo de morigerar el impacto económico que causa esta pandemia pero todo esto no alcanza o resulta insuficiente si existen sectores que no acompañan este esfuerzo no alcanzan con todas las medidas extraordinarias que se están poniendo o que uno se puede imaginar que vaya tomando el poder ejecutivo si la sociedad en su conjunto no acompaña y evidentemente cuando esto pase seguramente será necesario un nuevo pacto social un firme compromiso que incluya a todos los sectores de nuestra Argentina que sea transversal a la sociedad en su conjunto pero esencialmente que se brinde hacia quienes más lo necesitan eso es lo que va a tener que pasar en la Argentina y en el mundo y uno de los principios fundacionales del partido al que pertenezco y que pertenecemos todas las legisladoras y legisladores del frente de todos es la justicia social y no hay justicia social si no hay solidaridad y desde ese lugar es que debemos enfrentar esta crisis esta medida dispuesta por el presidente mediante este DNU resulta necesaria es urgente para hacer frente a este contexto de emergencia que atraviesa nuestro país y toma más fuerza aún esta medida cuando existen sectores que no colaboran en medio de la pandemia si no estuvieran estos DNU resultarían inadmisibles los despidos y suspensiones de trabajadoras y trabajadores no podemos permitir una vez más que queden desamparadas y desamparados ante esta crisis estoy convencido de la acertada decisión de nuestro presidente y de la imprescindible validez de este decreto las trabajadoras y los trabajadores requieren nuestra urgente intervención en pos de salvaguardar sus derechos y proteger su fuente de ingreso porque cada trabajo que se pierde es una persona y una familia que está condenada a la pobreza condenada a la exclusión y nosotros señor presidente no tengo ninguna duda porque es lo que pregonamos permanentemente pregonamos un trabajo decente con salarios dignos pregonamos un trabajo con la protección de las leyes un trabajo con todos los beneficios de la seguridad social yo creo que esa es la principal herramienta para contribuir a erradicar la pobreza y promover la movilidad social ascendente ojalá ojalá que este instrumento excepcional deje de ser necesario en corto plazo y se inicie de una vez por toda la reconstrucción de la economía de nuestro país ahora hasta tanto eso no suceda señor presidente nadie puede olvidar que el trabajo es un derecho humano fundamental y que es nuestro deber proteger a quienes se encuentran más expuestos frente a esta pandemia que son las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país y hay una sola forma señor presidente solidaridad es lo que más necesitamos hoy en este momento de esta pandemia mundial que nos azota lamentablemente así que quería solamente reafirmar todos los proyectos de este bloque acompañarlos y pedir el acompañamiento de todos porque creo que se necesita esta medida y este acompañamiento político al poder ejecutivo que tanto está haciendo por esta crisis que azota al mundo gracias señor presidente muchas gracias senador Daniel Lovera antes de darle la palabra a José Mayanz a José Ramón a Romina del Playa a Nicolás del Caño me pidió hacer uso de la palabra la diputada Lucía Corpacci y la senadora Fernández Agastín diputada Lucía Corpacci hola senador José Mayanz ¿me escucha? sí senador tiene la palabra la vicepresidente de nuestro bloque allí sí es parte de la comisión de DNU y pero simplemente expresarle mi satisfacción por el trabajo que llevan adelante en esa comisión que ha sido sumamente importante que ustedes se reúnan llegar a un acuerdo para el funcionamiento nosotros hoy tuvimos una reunión con la vicepresidenta del cuerpo vamos a empezar con las funciones con el trabajo de todas las comisiones después del pronunciamiento que tuvimos por parte de la corte y obviamente que es nuestro deseo que todas las comisiones entren en funcionamiento que se pueda emitir el despacho que podamos tener las sesiones públicas y fundamentalmente acompañar ¿se me escucha? hola si se le escucha senador Mayán por favor no acompañar al pueblo argentino en esta verdadera emergencia que tenemos y a través de la acción del gobierno yo creo que el presidente ha tomado decisiones que han sido sumamente importantes por las crisis primero priorizando la vida priorizando la salud del pueblo argentino después cuestiones que impensaban realmente como la suspensión de las clases tomar medidas como para proteger el trabajo para proteger la pequeña mediana empresa la microempresa el trabajo de los bancos a favor de la gente a mí me toca muy de cerca el tema de la frontera porque somos una provincia que es prácticamente linda con el Paraguay y ir tomando medidas una tras otra fundamentalmente por decreto de necesidad de urgencia y esa es la importancia que toma esta comisión porque obviamente ante la emergencia necesitamos respuestas rápidas a problemas que son verdaderamente urgentes por eso es tan importante el trabajo que ustedes están haciendo porque esto va a ir después al recinto y cada uno de los despachos que hoy ustedes aprueban o mañana que ustedes aprueben nosotros ya lo vamos a tratar en sesión y obviamente que vamos a tener la discusión en donde cada equipo político representado en los distintos bloques dará su postura y su visión con respecto a las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo pero nuestra visión como senadores es acompañarlo al presidente en este momento difícil que vivió el país y obviamente a través de nuestro acompañamiento decirle al pueblo argentino que hay un gobierno que está trabajando incansablemente para resolver una crisis que es de nivel sin precedentes descomunal realmente nos preocupa la gente que está subida en la pobreza en la insistencia en la gente que lo puede trabajar y este si estos instrumentos son válidos como para poner en marcha acciones de gobierno que tiendan a paliar esa situación obviamente que nosotros estamos de acuerdo en hacer todo el esfuerzo para acompañar en forma inmediata la acción que toma el presidente de la nación simplemente yo quería presenciar nada más la reunión escucharlo valoro la participación de cada uno como dije anteriormente nuestra vicepresidente del bloque Anabel Fernández Agasti está presente en esa reunión y obviamente también lleva el mensaje de nuestro bloque y el respaldo a nuestro gobierno nacional en toda la acción que está desempeñando gracias a usted presidente por darme este pequeño espacio simplemente saludarlo a todos los miembros de la comisión y transmitirle que a partir de ahora una vez que terminen ustedes de emitir el despacho ya nosotros vamos a poder sesionar con la participación del plenario de todos los senadores de los distintos bloques para que cada uno pueda expresar su opinión con respecto a los despachos que está emitiendo esta comisión bicameral que es tan importante para el trabajo de las instituciones democráticas de la república gracias presidente gracias a todos los miembros de la comisión y este trabajemos pronto en sesiones plenarias tanto diputados como de senadores para ofrecerle al pueblo argentino sobre todo esperanza de que las cosas de alguna forma podemos ir resolviéndolas sobre todo para aquellas personas que tienen mucho sufrimiento por causa de esta emergencia gracias presidente gracias gracias senador mayán gracias por ser sintético en poder brindar su opinión y acompañar el desarrollo de esta comisión bicameral diputada lucia corpachi había solicitado la palabra presidente yo no había solicitado la palabra entonces hay una confusión oye estamos cerrando estamos cerrando diputados bien perfecto bueno muy bien señor presidente se me escucha bien porque no tengo puesto los auriculares bueno mire a todos los senadores senadoras diputadas diputados muy buenas noches un gusto que podamos reencontrarnos de esta manera aunque sea remota la verdad que estamos viviendo en el mundo una situación que jamás hubiéramos esperado esta pandemia que nos golpea a todos está provocada por un virus de un alto de una alta capacidad de infestación de replicación de contagio que nos obliga necesariamente a tomar las medidas de aislamiento que anunció nuestro presidente a la vista de las distintas actitudes que tomaron los distintos gobiernos en los distintos países algunos decidieron no no empezar con el aislamiento social y las consecuencias fueron muy claras países donde podemos ver 22.000 muertos 25.000 muertos 26.000 muertos esta mañana consulté la estadística de Estados Unidos eran 56.900 muertos y seguramente si vuelvo a consultar la hora ya estamos por arriba de los 56.000 fallecidos en Estados Unidos país que para muchos era el emblema de lo perfecto de lo que se debía hacer esta pandemia nos ha obligado a replantearnos también el rol del Estado cómo cómo debemos trabajar con los sistemas de salud en el mundo aquellos países que han puesto en manos privadas prácticamente todo el sistema de salud son aquellos que más están sufriendo esta situación extraordinaria nos ha obligado a hacer cosas que nunca hubiéramos pensado y aprender cosas que creíamos que no íbamos a aprender los maestros dan clase a distancia los alumnos reciben clase a distancia las empresas trabajan con medios virtuales como el que estamos utilizando la iglesia da misa de forma virtual alguna vez vimos nosotros que la iglesia estuviera cerrada que los templos estuvieran cerrados como nos está sucediendo hoy yo no recuerdo tengo 60 años y no recuerdo una situación como esta digo nosotros tuvimos la procesión de la Virgen iban a ser los 400 años de la Virgen del Valle y la Virgen fue acompañada con el obispo 10 o 12 sacerdotes y 5 autoridades del Ejecutivo Provincial y Legisladores ese fue el acompañamiento todos los demás catamarqueños tuvimos que ver la procesión de forma virtual como estamos sesionando en este momento a distancia lo pongo porque la verdad que eso me parece que es muy emblemático en todo este tiempo estuvimos discutiendo y se escucharon voces muy diversas sobre si el Congreso sesionaba o no sesionaba trabajaba o no trabajaba si iba a ser remoto o si iba a ser presencial la verdad que hay una decisión no tomada por el presidente en forma individual sino por el presidente por el equipo de salud asesorado por las mayores personalidades de la infectología de nuestro país asesorado por representantes de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que lo único que nos garantiza frenar la llegada del virus de modo tal que podamos prepararnos para atenderlos es el aislamiento social por lo tanto en verdad que el modo en que debemos ayornarnos es este poder sesionar de manera remota y de verdad que lo hemos logrado de verdad que hemos puesto todos el mayor esfuerzo en hacerlo aprendimos cosas que no pensábamos que íbamos a aprender aprendimos lo que es Zoom aprendimos lo que es Cisco aprendimos lo que es BPN aprendimos lo que siempre nos hacía otro y ahora al estar en nuestras casas respetando la cuarentena tuvimos que aprender solos por supuesto que con la ayuda del equipo técnico de diputados y de senadores esta pandemia nos puso en jaque de manera tal que colapsaron los sistemas de salud de países que jamás pensábamos que iban a colapsar de países desarrollados que se agotaran los insumos necesarios para poder atender esta pandemia en el mundo no en el país que empresas que no fabricaran respiradores tuvieron que allornarse para poder fabricar respiradores e insumos para poder atender esta situación ¿cómo podemos nosotros seguir trabajando en el Congreso cumpliendo nuestra responsabilidad de esta manera que lo estamos haciendo ahora y tratando estos DNU que nuestro presidente mandó porque no tenía otro modo de resolverlo porque era imperioso resolver de inmediato la necesidad de estos DNU y que fue por todos tanto por la oposición como por nosotros el oficialismo fueron reconocidos como que eran necesarios en su gran mayoría todos coincidimos por unanimidad hay dos o tres en los cuales no coincidimos y que lo han expuesto pudimos discutir en esta sesión han expuesto los diputados y los senadores cuáles eran sus puntos de vista y estos DNU son imprescindibles que los aprobemos para que el ejecutivo nacional pueda seguir ayudándonos a los argentinos a sobrellevar esta crisis en verdad cuando nosotros hablamos de los DNU que se trataron hoy la mayoría de ellos están relacionados con las medidas sanitarias que se tomaron y en eso estamos todos de acuerdo con la compra de insumos con la creación del COE y donde no nos pusimos de acuerdo fue en las medidas de restricción del ingreso de extranjeros y de algunos argentinos que estaban varados en el país yo quiero decirle señor presidente y decirle a los diputados que el canciller se reunió con los diputados y que todos podíamos preguntarle oportunamente sobre la situación de estos argentinos que no podían reingresar y que no es capricho del presidente que a nadie le gusta dictar una medida como esta que esta medida se toma de acuerdo a la opinión de expertos en salud que le dicen al presidente tenemos que poder disponer de la logística necesaria que nos garantice que quienes reingresen al país que pueden ser portadores asintomáticos pero que pueden infectar no nos exacerben esta pandemia en Argentina simplemente se hace para cuidar a los argentinos y a las argentinas repito que no es grata todos cuando vino el canciller a diputados pudimos hacerle las preguntas pertinentes y él fue muy claro en decir que ese número él estimaba que eran 10.000 pero que no lo podía precisar porque día a día se sumaban más argentinos que estaban en el extranjero que efectivamente sus condiciones laborales que no eran los que habían ido por turismo donde sus condiciones laborales previas habían cambiado los países estaban cerrando sus empresas nos estaban despidiendo y deseaban volver a la Argentina muchos de ellos se habían retirado de nuestro país hace 2, 3, 4 y 5 años claramente lo expresó el canciller digo esto porque no es que no se haya podido preguntar todos pudimos preguntar y sacarlo pero los otros decretos de necesidad en los que coincidimos son los que tienen que ver con la protección de los argentinos más vulnerables caso de la suspensión del pago de las facturas de servicios básicos la suspensión de la ejecución de los créditos UBA de los créditos hipotecarios la prórroga de algunas moratorias con la FIP todos todos decretos que buscan proteger al más vulnerable proteger a nuestras pymes a nuestras mini pymes es la posibilidad que tiene este país porque también tenemos que ser claros hoy se le exige a nuestro presidente dar respuesta a todos los problemas que no fueron solamente creados por el COVID seamos claros nuestras pymes y mini pymes venían sufriendo desde hace muchísimo tiempo que el COVID las exacerbó no tenemos duda que esta pandemia nos castiga sobre lo castigado que estábamos no tenemos duda pero no es una cosa que se generó hace tres meses también para terminar y agradeciendo y reconociendo el esfuerzo que hicimos todos los que los diputados y senadores del oficialismo los diputados y senadores de la oposición y pensando que todos tenemos buena voluntad para resolver estas cosas quiero decir que esa buena voluntad es la que nos permitió hoy contar con el quórum necesario para iniciar esta reunión bicameral en donde pudimos tratar y discutir cada uno de los DNU que se utilizaron todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance y que seguramente vamos a firmar ya sea con firma digital o presencialmente en el día de mañana cada uno de estos despachos por último señor presidente déjeme que agradezca quiero agradecer en primer lugar a todas las argentinas y argentinos que se quedan en su casa que permanecen en su provincia porque es el modo en que nos protegemos quiero agradecerle por supuesto a todo el equipo médico desde el ministro de salud hasta el último del escalafón de salud quiero agradecerle también a los bioquímicos ¿sabes por qué? porque nunca nos nombramos y aunque pertenecen al equipo de salud es como que nunca nos nombramos especialmente y de alguna manera me parece que se merecen junto con todos los investigadores que trabajan para que alguna vez podamos tener una vacuna y una medicación específica para este virus quiero agradecerle al cajero del supermercado al expendedor de la estación de servicio a los municipales que mantienen mi ciudad limpia pero particularmente quiero agradecerle a todo el equipo de informática y el equipo técnico de la Cámara de Diputados y Senadores que codo a codo con nosotros trabajaron y nos enseñaron a manejar estas herramientas informáticas que nos permiten que hoy esta reunión bicameral sea realmente formalizada y la validez como corresponde muchísimas gracias por último perdón pero que viene para que mañana podamos firmar bueno gracias Lucía tiene la palabra la Senadora Nacional Fernández Agasti y veo que hay otros que querían hablar que no están luego de la Senadora Nacional Fernández Agasti veo que queda Nicolás del Caño y Romina del Pla para poder exponer tres minutos cada uno sobre el temario del día de hoy que llevamos cerca de tres horas debatiendo voy a ser muy corta Senadora Sagasti le da la interrupción si la hace muy corta por supuesto muy breve simplemente diputado Petri tiene la palabra llevamos más de tres horas algunos desde las cuatro horas desde que empezaron a incorporarse y loguearse algunos integrantes de la comisión para poder seguir el protocolo establecido en la situación que hicimos de manera legal correcta y que usted mismo el diputado Petri tiene la palabra si muy breve voy a hacer simplemente una aseveración cuando concurrió el canciller Solá es real que los integrantes de la comisión pudieron hacerle preguntas limitadas en el tiempo pero lo cierto es que los que no somos integrantes de la comisión a diferencia de lo que ocurre con el reglamento normal y habitual que sesiona la cámara de diputados que pueden participar de las reuniones e incluso pueden preguntar en este caso al tratarse de una reunión virtual nos fuimos impedidos de poder participar y de poder preguntar con lo cual únicamente se circuncribió esas preguntas a los integrantes pero no a la totalidad de los miembros del cuerpo que quisieron asistir que claro está no pudieron hacerlo simplemente para aclarar esa situación gracias diputado sin entrar en ánimo de debatir soy integrante de esa comisión muchas de sus preguntas las hicieron sus compañeros de bloque por supuesto que hubo otras preguntas que también le giraron al presidente de la comisión Eduardo Valdés que tras que él envió también al al ministro y con respecto a su inquietud que planteó en el debate del decreto 313 y 355 y 65 estamos esperando que envíe el texto de ambas inquietudes para incorporarlo a los proyectos de dictámenes y sobre todo la información en el momento que estos dictámenes y estos decretos se traten en el pleno de la cámara con inquietud suya y haciendo cumplir a pleno el reglamento de la comisión de la comisión de la comisión senadora Fernández Agasti tiene la palabra el trabajo de esta comisión creo que la diputada Corpacci ha sido muy contundente en las consideraciones del frente de todos respecto a lo que consideramos esta herramienta constitucional que tiene el presidente de la nación que son el dictado de NU y en esto voy a coincidir con mi con mi colega Pablo Tonelli creo que que nunca ha sido ha estado más justificado un DNU que estos 20 que estamos tratando hoy la excepcionalidad la imposibilidad que el congreso se junte y por supuesto las materias sobre las que versa ninguna son las vedadas por el artículo 99 inciso 3 de la constitución nacional por eso creo que hemos hecho una gran labor que hemos podido tratar 20 de NU de manera minuciosa en donde todos hemos podido expresar organizarnos y expresar en cada uno lo que nosotros pensamos y cuál va a ser la posición que vamos a tomar individualmente pero también colectivamente junto con los bloques a los cuales pertenecemos hemos iniciado esta esta reunión con un debate del reglamento y a la conclusión que hemos llegado es que bueno el frente de todos tiene una posición que es la interpretación del reglamento en que nosotros podemos sesionar de esta manera que hemos iniciado con 13 miembros el quórum y que podríamos hoy mismo sacar dictamen por vía de la firma digital o presencial pero que atendiendo las circunstancias que nos rodean y entendiendo que todo tiene que hacerse en acuerdo y en diálogo con los demás bloques pedimos un cuarto intermedio para el día de mañana a las 18 horas dándole tiempo a la comisión de petición peticiones y poderes de la Cámara de Diputados para que pueda sacar un dictamen y así todos estemos conformes en la manera en que los dictámenes se van a firmar pero no quiero dejar de repetir que el bloque del frente de todos interpreta que el reglamento de esta bicameral permite la vía virtual remota mejor dicho perdón y también que nosotros podamos firmar dictámenes de manera presencial o virtual según lo que nosotros podamos y deseamos hacer dicho esto me alegra que hayamos tenido un diálogo respetuoso como siempre y que bueno empecemos a vernos de esta manera y que no solamente en estos recintos podamos juntarnos en esta bicameral sino que podamos tratar en cada una de las comisiones los proyectos de diputados y senadores y senadoras que tenemos también para colaborar en esta pandemia muchas gracias señor presidente muchas gracias senadora Fernández Agasti en base a todo lo conversado por supuesto que en el día de mañana en base a que la mayoría está de acuerdo vamos a pasar después que terminen de exponer la diputada Romina del Play Nicolás del Caño a un cuarto intermedio para mañana a las 18 horas poder llevar adelante la firma de los dictámenes como lo considera el frente de todos y también como lo ha solicitado juntos por el cambio para poder seguir dialogando y poniendo las instituciones a dar respuesta a la ciudadanía y potenciar de esa forma el diálogo el consenso y la posibilidad de salir adelante entre todos y todas diputada del Caño tiene la palabra diputada Romina del Plá tiene la palabra presidente gracias a todos los integrantes de la comisión buenas noches ya bueno desde nuestro bloque no compartimos esta idea de que son decretos de necesidad de urgencia más justificados que nunca porque en realidad estamos en presencia de una tendencia a gobernar con este tipo de medidas que estaba preanunciada con las leyes de emergencia que se votaron en diciembre y también con la propia ley que se votó a finales de enero para dar plenos poderes de renegociación de la deuda con lo cual esta idea de que el ejecutivo tome resoluciones sobre temas de los más diversos sin necesidad de resoluciones del Congreso Nacional son preexistentes a la propia pandemia así que desde este punto de vista nosotros incluso en diciembre y en enero como resultado del cuadro de profunda crisis económica social que ya venimos atravesando en todo este periodo los últimos años y demás efectivamente habíamos planteado una cantidad de medidas de emergencia que no bien iniciada la pandemia la planteamos rápidamente en proyectos de ley que se podrían haber tomado muchas de ellas incluso previamente a que se resolviera y que se decretara el aislamiento social obligatorio y el distanciamiento social y la suspensión de la mayoría de las actividades en este punto ustedes fíjense como temas que nosotros veníamos advirtiendo se han manifestado y cuál es la diferencia entre por ejemplo un decreto de necesidad y urgencia como el 329 que es el que por 60 días prohíbe despidos y suspensiones que venía preanunciado por otro decreto previo a la pandemia que era el de la doble indemnización y que vemos que han sido dos decretos que no tienen una aplicación práctica real porque lo que estamos viendo en el ámbito general de los trabajadores son despidos masivos suspensiones con rebajas salariales y como sobrellovido mojado ahora tenemos un acuerdo de la unión industrial y la CGT por supuesto sin mandato de ningún trabajador y con homologación del gobierno nacional para rebajar los salarios del conjunto de los trabajadores privados justamente en un cuadro de fuerza mayor y de pandemia entonces efectivamente cuando nosotros reclamamos que el congreso trate y vote la prohibición por un año de suspensiones y despidos y por supuesto las suspensiones implican la garantía salarial plena efectivamente lo estábamos haciendo en función de que no sean los trabajadores los sectores de menores ingresos los jubilados y demás los que además de pagar la crisis económica y social preexistente paguemos el precio de una cuarentena que es necesaria pero que para garantizarla plenamente tiene que ser acompañada de un conjunto de recursos yo no me quiero referir a todos los decretos pero es claro que incluso el decreto que era necesario no se sacó ¿cuál era el decreto necesario? que también lo podríamos haber resuelto en el congreso pero ante la emergencia se tendría que haber emitido el de la centralización integral del sistema de salud con una comisión bajo control de los trabajadores de la salud para garantizar que todos los insumos todos los recursos todas las medidas de protección de los trabajadores de la salud sean adoptadas hubo una mera insinuación de ese decreto protestaron tres o cuatro patronales de la salud y el proyecto de decreto se archivó el proyecto de decreto porque incluso lo habían empezado a escribir entonces vemos que cada vez que se toma una medida o que se insinúa en tomar una medida que puede tener una protección real de los sectores de trabajadores esa no se toma y no se han no se han resuelto las medidas para que efectivamente el congreso las tome si el ejecutivo no las quería tomar en ese punto y para cerrar quiero decir lo siguiente se ha visto incluso en el desarrollo de esta propia comisión como las mientras las patronales tienen todo tipo de defensores institucionales además de la fuerza de su poder económico los trabajadores necesitamos organizarnos para defendernos porque vemos que efectivamente en las instituciones como este propio parlamento están los defensores a ultranza de las patronales hemos escuchado todo tipo de cosas increíble ante cada medida que tibiamente protegió algún trabajador algún consumidor y demás rápidamente han salido los que han planteado que de ninguna manera porque tendría que haber resarcimiento de todo tipo para las patronales que ya de hecho existen y que en definitiva no necesitan en muchos casos ningún tipo de compensación por ejemplo habría que abrir los libros de las empresas privatizadas de energía porque en lugar de pensar que tendrían que tener resarcimiento que de hecho las tienen de todo tipo tendríamos que ver si efectivamente no tienen que devolver parte de los subsidios que han venido recibiendo porque es claro que las inversiones no están por ningún lado y también es claro que los precios de la energía han subido de una manera absolutamente brutal entonces efectivamente desde el Frente Izquierda en mi caso del Partido Obrero hemos planteado una serie de medidas de emergencia entre ellas un proyecto de ley para tratar el impuesto a las grandes fortunas que efectivamente permitiría recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares para atender parte de las medidas que entendemos necesarias y que son justamente las que no se quieren tratar por eso hemos planteado el día de ayer la necesidad que el Congreso una vez más sesione en forma presencial también en forma virtual para que puedan asistir aquellos que no están participando pero para resolver estas medidas necesarias subsidio de 30 mil pesos para los trabajadores que no tienen ingresos prohibición efectiva de suspensiones y despidos centralización del sistema de salud impuesto a las grandes fortunas para volcar los recursos y también debe abordarse el tema de la deuda externa porque efectivamente consideramos que debe anularse todo pago y doblemente en el marco de la pandemia durante los cuales se ha venido pagando rigurosamente una deuda ilegítima y fraudulenta muchísimas gracias señor presidente gracias diputada del platino y la palabra al diputado Nicolás del Caño y luego haré algunas consideraciones y pasaremos al corte intermedio solicitado por parte de los integrantes de la comisión hasta el día de mañana a las 18 horas el diputado del Caño gracias presidente buenas noches a todas las legisladoras y legisladores de la comisión bueno creo que en primer lugar quiero señalar algo con lo que no estamos de acuerdo que es el funcionamiento que se ha dado durante todos estos días de aislamiento donde el congreso más allá de las comisiones que han participado de distintos no ha tenido sesiones en el marco de una emergencia que hace más necesario aún que existan sesiones para tratar temas que son urgentes y que hacen a una verdadera emergencia ¿no? el funcionamiento a través de los decletos de necesidad y urgencia que se han dado a lo largo de no solamente con este gobierno sino gobiernos anteriores siempre por supuesto lo hemos rechazado creo que en primer momento nosotros dijimos con claridad que cuando se determinó el aislamiento había medidas muy importantes a tomar por un lado todo lo que tenía y tiene que ver aún con un plan y una planificación con respecto a los testeos masivos a todo el equipamiento de protección personal para trabajadoras y trabajadores de la salud muchas cuestiones que hoy estamos viendo en reclamos que están haciendo en muchos hospitales y centros de salud las trabajadoras y los trabajadores que dicen muy bien los aplausos pero necesitamos un mayor presupuesto en ese sentido nosotros en nuestro proyecto de impuestos a las grandes fortunas para afectar las ganancias de no solamente los grandes patrimonios sino también las rentas de las empresas la ganancia de los bancos y a los grandes terratenientes una de las asignaciones específicas que plantea este proyecto es justamente multiplicar 13 veces el presupuesto de emergencia destinado al combate de la pandemia del COVID-19 hay que afectar esos recursos para que verdaderamente tengamos todos los insumos necesarios para las trabajadoras y trabajadores que están en esa primera línea y que lamentablemente Argentina es uno de los países que tiene en proporción a la cantidad de contagios una alta de los países que tiene proporción más alta de contagios entre trabajadoras y trabajadores de la salud eso también inclusive lo reconoció en la reunión que tuvimos con los presidentes de bloque el presidente Alberto Fernández nosotros hemos dicho con claridad también desde un primer momento que había formas de sesionar digo porque acá se dijo que estábamos imposibilitados no tomando todos los recaudos inclusive yendo a un lugar más amplio que el recinto para tener el distanciamiento con todos los elementos necesarios se podía sesionar de manera presencial y virtual a aquellas personas que son parte del grupo de riesgo digo no hubo voluntad política de las fuerzas mayoritarias de hacerlo en ese sentido también otra de las cuestiones que nosotros hemos planteado muy importante es el tema de un salario de cuarentena de 30 mil pesos para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que hoy no están recibiendo ningún tipo de ingreso es decir los 10 mil pesos que se planteó en el IFE son más que insuficientes creo que cualquiera que hoy va al supermercado que va a comprar cuestiones básicas ve los aumentos de los precios es decir que es más que insuficiente si antes no alcanzaba ni siquiera para vivir 10 días los 10 mil pesos ahora alcanza cada vez para menos por eso nosotros estamos planteando con mucha insistencia también en este proyecto que hemos señalado de impuesto a las grandes fortunas planteamos también otra asignación específica que es para que 8 millones de trabajadoras y trabajadores informales puedan recibir ese salario de cuarentena que es un paliativo para la situación que hoy se está viviendo que no les permite tener recursos también algo muy importante hemos planteado en otro proyecto y eso hace aún nuevamente insisto esto tiene que ser tratado en sesiones que se hagan inmediatamente porque son cuestiones que ya vienen retrasadas de hecho los 10 mil pesos muchos todavía ni siquiera los han cobrado 20 días entonces ese es otro de los puntos que nosotros hemos señalado sobre el tema de los decretos que hacen a prohibición de despidos beneficios a las empresas digo es verdaderamente escandaloso porque se plantea en el mismo decreto de prohibición de despidos la posibilidad de utilizar el 223 bis para suspender con rebajas salariales en caso de acuerdos con los sindicatos o inclusive acuerdo individual de trabajadores y trabajadoras se aplica el despotismo patronal directamente es decir el trabajador queda sin ningún tipo de resguardo ni hablar de estos dirigentes que ayer firmaron este acuerdo con la Unión Industrial Argentina avalado por el gobierno avalado por el gobierno es decir se le brinda subsidios que van entre el salario mínimo de 16.800 pesos aproximadamente y 33.000 pesos ese es el aporte que hace el Estado a las empresas es decir que muchas empresas que pagan salarios que son bajísimos van a tener una cobertura superior al 50% del salario de las trabajadoras y trabajadores y así todo se les permite rebajar salarios entonces presidente digo que es gravísimo porque el Estado de la subsidia y sin embargo están suspendiendo con rebajas salariales muchas empresas y al mismo tiempo vemos como proliferan los despidos a pesar del decreto de prohibición de despidos permanentemente entonces lo hemos visto en innumerables casos hoy vimos por ejemplo rápidamente se apuró el grupo que Clarín dar el pago en cuotas de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores es decir están avalando que Clarín pague en cuotas y rebaje salarios hemos recibido mensajes innumerables de trabajadores de comidas rápidas gastronómicos bueno infinidad de sectores ¿no? con esta problemática entonces nos parece fundamental que se traten estos proyectos que hemos presentado desde los bloques del frente de izquierda para verdaderamente lograr que esta emergencia no sea pagada una vez más por los mismos de siempre por los sectores populares sino que los que nunca nunca pagan sean los que realmente pongan por eso ese impuesto progresivo ese impuesto a las grandes fortunas afectaría solamente solamente a las 15.000 personas más ricas de la Argentina por eso hemos insistido y bueno en ese marco queríamos hacer este planteo ante la comisión muchas gracias muchas gracias diputado del caño gracias a todos los integrantes de la comisión tanto senadores senadoras diputados diputadas y principalmente agradecer a los trabajadores de la cámara de diputados que tanto en el sector de dirección informática y la dirección de modernización se pusieron al hombro la posibilidad de llevar adelante esta sesión remota para que con firma digital con firma presencial podamos debatir los decretos que entre todos nos pusimos de acuerdo que era importante tratar en el Congreso de la Nación muchísimas gracias a todas y a todos mañana a las 18 horas continuamos luego el cuarto intermedio para poder dictaminar hasta mañana muchísimas gracias hasta mañana hasta mañana marcos gracias a todos hasta mañana